La lanza y el escudo del imperio romano este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 576 Los Herederos Fuera, traidor. Fuera, lo creas o no, te mataré aquí. Después de que Valentiniano estalló, por alguna razón, los cortesanos bajo el mando de Valentiniano parecían uno por uno. Los volcanes enojados explotaron uno tras otro. Otro, y se levantaron de repente y señalaron directamente a auditas que tenían delante, reprochándole que pensara que los romanos no debían servir a los bárbaros. Pedetes estaba entre ellos, inmóvil en el lugar con una cara fría. Los guardias unos a su lado eran como sus escudos, protegiéndolo a su alrededor para protegerlo contra la posibilidad de que no pudiera reprimir su excitación interior en ningún momento. Lastimó a Heretes. Suficiente. Suficiente. En ese momento, Aecio, que había estado en silencio durante mucho tiempo, finalmente se puso de pie, levantó la mano derecha y gritó en voz alta a todos los presentes, diciéndoles a los cortesanos presentes que no hicieran nada más. Ahora, señor Oedeus. Aecio bajó la mano y le dijo a Oedeus. Me temo que tenemos que ir a otro lugar para hablar. Esto es exactamente lo que quiero, lor Aecio se inclinó levemente, entonces. Es mejor ser respetuoso que obedecer. La breve reunión se interrumpió cuando Valentiniano se enojó. Aecio sacó a Oedites del palacio y subió. El carruaje de Aecio. Aquí, Aecio exhaló un suspiro de alivio y le dijo a Oedete. Señor, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo tal, tal, que comportamiento tan inculto? Dijo Oedete si, no pudo evitar resoplar con frialdad. Miró a Aecio de nuevo y dijo. ¿No es así como quieren que se comporten los bárbaros? Pero su excelencia es diferente. No es difícil ver que sus palabras en este momento no solo están llenas de ira, sino también de resentimiento. Debe estar quejándose de algo. Oh, escuche, excelencia, sé que esta no es su intención. Aecio trató de consolar a Oedites, pero Oedites no pareció apreciarlo. Resopló con frialdad, enojado y no se disipó en absoluto. Debido a la persuasión de Aecio, simplemente suspiró y dijo con voz pesada y débil. Son todas las decisiones correctas de ustedes, gente civilizada, las que me hicieron ir al lado opuesto de la civilización. Todos ustedes son enemigos. Escucha tus quejas. Aecio no parecía estar interesado en los pensamientos de Oedites en absoluto. Siguió evitando la mirada de Oedites mientras levantaba la cabeza. Se quitó la corona dorada y siguió limpiándola en sus manos. Todas estas acciones fueron para ocultar su inquietud interior. Sí, ¿cómo podría hacerle saber a Oedites la verdadera situación? El ocultamiento parece haberse convertido en un acuerdo tácito entre Aecio y Atila. Este es un asunto entre Flavio y tú. No tiene nada que ver conmigo. Aecio miró hacia arriba como si estuviera listo para lidiar con estos ojos interrogantes. Habla, Atila. ¿Es cierto que te envían aquí por casi un tiempo? ¿Una boda imposible con Edolía? Ese no es el caso, entonces, ¿qué es, señor Aecio? Se burló Oedites, como si sólo quisiera estar en suelo romano. No tiene buen temperamento. Imposible, Atila no puede ser tan estúpido como para tomar este asunto tan en serio como una broma entre niños. Mi rey puede creer que es verdad, su excelencia Aecio, él no tomó este asunto como una broma. Especialmente después al recibir el anillo de Edolía, deberías entender lo que esto significa. Atila está realmente loco. Aecio se acarició la cabeza. Parecía que la charla de Atila realmente lo excitaba. Este viejo amigo está teniendo dolor de cabeza. Él no está loco, pero usted, Laura Aecio, también debería explicar las diferencias entre mi rey y yo. ¿Quieres decir que el príncipe de Flan realmente sabe esto? Gracias a los francos, elegiste enfrentarte a Atila. Esta es tu elección. Le has roto el corazón a tu viejo amigo. Ya es suficiente, oedetes, no puedes engañarme con esto. La idea de Atila es muy peligrosa. Si fuéramos mejores amigos, no podríamos hacer concesiones y compromisos fácilmente. Incluso si Atila no tiene malas intenciones, ¿qué quiere hacer consigo mismo? No podría estar más claro que Frank siempre será el más inestable. Factor en la línea de defensa del ring. Aecio pareció hacer su parte. Por supuesto, esto también significa. Perderás la confianza de Atila. De ahora en adelante, nunca recibirás ayuda de Atila. Eso es más importante que mis supuestos amigos leales a la tierra donde estoy. Los entrometidos y una invasión incierta es mucho mejor. Aecio extendió las manos, la tierra, la riqueza y las mujeres, los bárbaros no aman nada más que estas cosas, ¿qué más les importan los escaños en el Senado? Por supuesto, la visión de Atila no se limita a esto. Odis estiró su cabeza lo más cerca posible de la oreja de Aecio, y le dijo a Aecio en voz muy baja, lo que piensa. Para ser como tú, Roma, sí, solo quiere que Roma, como sucesora, se convierta en el amo de Roma. El rostro de Aecio se puso lívido en un instante, y miró a Oedites con una expresión baja. La voz le dijo, parece que César tomó una decisión muy correcta porque estaba furioso por tu rudeza y quería para darte una lección. Las ambiciones tuyas y de tu maestro son muy peligrosas. Ambos sois ladrones y queréis robarlo todo. Jaja, sí, sí, tienes razón, somos ladrones, no lo negamos y lo somos. Estoy orgulloso de ello. Oedite sacudió ligeramente la cabeza, lo descubrí. Es mucho mejor para los bárbaros estar juntos que para ustedes, las llamadas personas civilizadas. Al menos puedo ser honesto con ellos y no intrigar como ustedes. Eso, Edipo. Si señaló directamente a Oedites frente a él, y sus palabras contenían amenazas considerables. Los bárbaros son bárbaros. Incluso si llevas una toga que simboliza la civilización, es imposible cambiar tu naturaleza bárbara. Una bestia que merece ser cortada en pedazos. Lo que usted diga, su excelencia Aecio. Oedites retrocedió medio paso, luego miró por la ventana y luego dijo. Creo que su excelencia no debería dejarme. En tu carruaje, de lo contrario tus cortesanos lo verán y adivinarán si estás tramando algún secreto oculto conmigo. No tienes miedo de sufrir tales consecuencias, pero me temo que, después de todo, la reputación es extremadamente importante para todos, excepto para los romanos. Después de decir eso, Oedites se inclinó levemente ante Aecio y luego salió del carruaje, dejando su rostro pálido e incapaz de recuperarse. Ven Aecio. Vuelve a tu cueva sucia. Este no es lugar para que un bárbaro como tú se pare o camine. Vuelve atrás. No obtendrás ningún resultado aquí. Nadie te dará lo que quieres. La respuesta es, porque todos ellos. Quiero matarte, incluyéndome a mí. El carruaje se movió gradualmente y el rugido de Aecio salió del carruaje. Gracias a ti, haré todo lo posible para sobrevivir. Oedites todavía parecía imperturbable por el insulto de Aecio. Saludó levemente al carruaje mientras se alejaba. Este fue probablemente su último saludo. Se siente como. Capítulo 577 Pensamientos. El trato descuidado que recibió Edete en Rávena es inseparable de su estilo habitual de hacer las cosas, pero después de todo, representa la voluntad de Atila en el lado de los Hunos, y su expulsión significa que Atila ya no es bienvenido en Roma. Roma y los Hunos perdieron su única oportunidad de diálogo en una mañana, por lo que el problema que la diplomacia no pudo resolver al final solo pudo resolverse con arcos largos y espadas. Las nupes de la guerra envolvieron a toda Roma, especialmente a los cortesanos y al Senado. Después de que Oedites se fue, los rostros de estos viejos nobles se llenaron de tristeza y no pudieron ver una sonrisa en todo el día, como si todos estuvieran sufriendo de depresión. En este momento. Los oficiales continuaron discutiendo alrededor del mapa durante todo el día, preguntándose si Atila iría directamente de Dalmacia a Rávena o si pondría todo patas arriba en la Galia y provocaría muchas discutas. Mientras que el Palacio Romano Occidental estaba perdido, todo en el Palacio Romano Oriental no parecía estar tan tenso como se imaginaba. Al principio pensé que tú, Likinia, eras una abeja ingenua que intentaba liberarse de una fuerte telaraña y batir sus alas. Luga extendió la mano y acarició la barbilla de Likinia, pero en la sonrisa de Likinia había un encanto maligno. Y ahora, sin darme cuenta, me quité tu hermoso abrigo, revelando tu verdadero rostro feroz, Likinia, realmente me asustaste. Likinia simplemente se sentó en su asiento y dejó que Luga lo hiciera sin resistirse. Parecía disfrutar este sentimiento, como el de una rana hervida en agua tibia, antes de que pudiera sentir el dolor de quemarse la piel o incluso tomar medicamentos, no resistirá hasta que su propia vida esté en juego. ¿Crees que estoy haciendo esto solo por mí? Gran César. Likinia no le tenía miedo a Luga. Levantó la cabeza y miró directamente a Luga. Sus ojos hicieron temblar el corazón de Luga. Se siente como. Todo se debe a mi amor apasionado por ti, que es tan flanco y real. Si fuera un dios en el cielo, me temo que él se sentiría conmovido por mí. Así que no puedo entender tu pasión. Eres un dios mortal en el mundo, créeme, Lugia. Likinia miró a Lugia seriamente y luego dijo. Nadie puede convertirse en Augusto, ya sea que sea elegido. Por dios o por la gente común, porque la gente común solo cuida los campos que están a unos pasos de distancia, y luego cuenta con los dedos qué tipo de comida preparará la suegra hoy en casa, ya sea. Delicioso, día tras día, el valor de la vida es simplemente dejarte tienes hambre, pero no la tienes, César. ¿Qué mujer más extraña? Dijo Luga, echando a un lado la barbilla, bueno, creo que todo es porque tú no puedo soportarlo. Es un acto de impotencia realizado por un marido incompetente y grosero, pero tu coraje es tan grande que me sorprendió e incluso sentí que incluso si la reina regente Placidía estuviera viva, no podría hacerlo. Actuar como si estuvieras loco. Eso es porque ella nunca ha experimentado la misma desesperación que yo. Likinia frunció los labios y replicó de manera poco convincente. César, te confié en mis sentimientos hace mucho tiempo y te lo juré. Mi amor por ti es siempre el mismo, pero eres tan frío como los frescos en las paredes de la iglesia. No importa cuánto le hables, él no se conmoverá. Así que espero que puedas entender mi amor por ti, pero tú. Nunca he hecho nada más que escapar, hazme caso, he tratado de olvidarte, pero cada vez que llegan buenas noticias, eres el único que corre el boca a boca por todo el palacio. Siempre que escucho tu nombre de otros, puedo. No dejo de pensar en ti, César, me esfuerzo mucho en olvidarte, pero no puedo hacer nada al respecto. Aunque soy la augusta de la Roma Occidental y todo mi cuerpo exude a un aura noble, como dice la gente. Todavía tengo amor, y este es el caso. Mis sentimientos no se volverán aburridos y tranquilos con el paso del tiempo debido a mis esfuerzos, sino que se volverán cada vez más ricos con el paso del tiempo, como vino almacenado en un barril de malera. Escucha. Likinilla estaba un poco emocionada y su tono era ahogado y tranquilizador. Bueno, Lugia pensó que ya estaba disgustado por la tentación que traía la lamentable apariencia de Likinilla. Pero ahora tenía que admitir que las palabras de Likinia lo conmovieron. Tal vez te reirás, Lugia, por ser ingenuo y no tener integridad moral en tu propio corazón, pero esta simple afirmación te conmoverá, pero quiero preguntar. Si una mujer se mirara a sí misma con lágrimas en los ojos y abriera su boca para decir, te amo, mis sentimientos son tan puros, todo por mi propio egoísmo. Quizás los lectores que han sido educados en Oriente desde la infancia no estén interesados en un lenguaje tan explícito porque están acostumbrados a que las mujeres sean reservadas y tímidas, pensarán que hay malas intenciones ante tal uso. Pero esta es la situación normal en el entorno de Lugia. Los hombres y las mujeres nunca tienen reparos en expresar su amor por el sexo opuesto y siempre enelan que las dos partes enamoradas hablen honestamente. Lugia pensó que había hecho algunos preparativos, pero aún así lo tomaron con la guardia baja y su mente se quedó en blanco. Tengo que admitir que eres realmente valiente, suspiró Lugia, se acercó al asiento frente a Likinia y se sentó lentamente. Sí, sí, César, no importa lo que digas de mí, todavía te amo. Likinia enfatizó repetidamente su amor por Lugia y no se olvidó de continuar explicando. Debes entender que tengo buenas intenciones, si si no fuera por esta carta que escribí, César, no querías heredar todo de mi padre. Siempre estás preocupado y obviamente eres capaz pero no estás dispuesto a lograr una gran carrera. No te entiendo. ¿De qué tienes miedo? Pensé que tomarías medidas activas por la noticia de la muerte de mi padre, pero no lo hiciste. En mi opinión, tu estatus actual es muy inferior al de ti en Iberia. La tierra es más valiosa. No quiero preocuparme por eso, dijo Lugia a mitad de camino, pero después de pensarlo en secreto, agitó la mano y dijo, Bueno, esto no es lo que estás considerando. Pregunta. Tengo que admitir, Likinia, que eres una mujer inteligente. Lugia no pudo evitar admirar a Likinia. Si tienes suficientes oportunidades, definitivamente te convertirás en una reina regente que será temida por el mundo. Pero una mujer tan inteligente está ansiosa por conseguir tu amor en este momento. Likinia rompió a llorar y sonrió encantadoramente. Realmente quiero llevarte de regreso con tu odiado ex marido y hacerte sentir miserable como si estuvieras en el infierno. Luga extendió su mano y Likinia estiró su cuello obedientemente y puso su rostro sobre él. Mano para que jugara, mientras miraba a Lugia con grandes ojos llorosos, sus ojos estaban llenos de expectativa y le preguntaron a Lugia, ¿Realmente vas a hacer esto? ¿No tienes miedo de que le guarde rencor por esto? Tú. Oh, por supuesto, así que cambié de opinión. Lugia sonrió significativamente, Eres como un cuchillo afilado que será insertado en mi corazón en cualquier momento si no estás en mi mano. Siempre me daré la vuelta. Así que planeo sostener el mango del cuchillo firmemente para evitar que la hoja afilada me lastime. Capítulo 578 Estrategia. La noticia de que Valentiniano estaba descalificado para negociar con Atila pronto llegó a Constantinopla. No era un asunto trivial para Atila sentirse ofendido. Los cortesanos que acababan de experimentar la destreza de Atila debieron saber lo que esto significaba. Con unas pocas palabras, todos pudieron entender que la guerra entre Atila y Roma Occidental era inminente, pero a Lugia no parecía importarle. Tal vez ya se había preparado para lidiar con esto en su corazón. César, esta es una carta de ayuda de Roma Occidental. El cortesano sostuvo la carta con ambas manos y se la entregó a Lugia. Cuando Lugia recibió la carta, no abrió inmediatamente el sobre para ver qué había dentro, sino que levantó los ojos y miró a Joviano, el diácono que estaba a su lado, originalmente el chambelán que ayudó a Teodosio y luego porque ayudó al ejército de hermano. Abre la puerta del palacio, fue ascendido a diácono por Lugia, y el conde Endrio de la guardia del palacio. Las expresiones de ambos tienen sus propias características y son diferentes entre sí. ¿Cómo tratas con Atila? Prepárate para tomar las decisiones y arreglos correspondientes para las posibles operaciones militares de nuestros hermanos en el oeste de Roma. Señor Joviano, ¿qué piensas? Estar en desacuerdo con Atila no es una cosa. Es una pequeña cosa. Esa cosa, César. Joviano seguía parpadeando mientras lo decía. Tenía tal problema que las arrugas de sus ojos eran como los barrancos de las montañas, probablemente como las de sus compañeros. El consejero privado de Miscsio lo registró apresuradamente en un costado, pero temía que esta escena lo decepcionara un poco, porque Joviano estaba estancado y no sabía cómo decir cuál debería ser la actitud de Roma oriental hacia las acciones de los unos. Al fin y al cabo, este anciano conoce muy bien los intereses en juego. Como sabe demasiado, es muy cauteloso en lo que dice ahora, por temor a que si accidentalmente comete un error, le provocará muy malas consecuencias. Dado que la guerra entre Roma Occidental y los unos es inevitable, podemos dar un paso al frente, tomar la iniciativa de comunicarnos con Atila con una nueva apariencia y ver si podemos ofrecer una condición razonable para que Atila sienta que somos amistosos. Oh, de hecho es una buena idea. Lugia asintió, dudó un momento y luego le preguntó a Jovian. Oh, Dios mío, si mi memoria no me falla, ¿cuánto tiempo tardó el último grupo de enviados en encontrar a Atila? En este punto, Luga giró la cabeza y miró al consejero privado Demisio. Sus ojos le indicaron a Demisio que Lugia lo necesitaba ahora mismo. Más de tres meses, estrictamente hablando, cuatro meses, César. Demisio siempre mantuvo una memoria asombrosa, y siempre fue capaz de responder con fluidez cada vez que Augusto le hacía preguntas. Durante cuatro meses, Atila permaneció en su palacio sin moverse, pero ahora es diferente. Atila puede actuar en cualquier momento, o nuestros enviados finalmente lo encontrarán. Tal vez estaba parado en las ruinas de Rávena en ese momento, pensando en cómo negociar con nosotros. Luga no pudo evitar reírse mientras decía, Nuestros compatriotas en Roma Occidental no son así. Necesitamos esperar más tiempo y debemos reaccionar ahora, y cuanto antes, mejor. Jovian se quedó completamente sin palabras. Respirando, luego miró a Luga, su tono revelaba su preocupación e inquietud. —Entonces, César, ¿qué quieres decir? ¿Quién es el comandante del ejército dálmata? —preguntó Luga. —Es el conde Majorián, César. Demisius nunca dejó que Luga se sintiera decepcionado. Era como una enciclopedia viviente, siempre respondiendo las preguntas de Luga con fluidez. —Majorián, oh, un tipo ambicioso, Dalmacia y las provincias al sur de Paronía están bajo su control. —Sí, tengo una impresión de él, dijo Luga a su lado. Pensando en ello, dijo. —He estado en Dalmacia varias veces. Veces, y siempre he sido recibido por él. Es realmente un bastardo torpe. En ese momento, seguía diciéndome que siempre sería el defensor leal de mi padre. Como resultado, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió. Un miembro del personal bajo el mando de Aécio. —Entonces, César, ¿qué vas a hacer con Majorián? —Majorián, solo dile que vigile a Atila, mientras no vaya al sur de Estepanonía, —Entonces tenemos todas las razones para defenderlos en la Galia, porque no hay otro camino para él excepto la Galia. —César, si vas a la Galia, no hay otro camino que la línea de defensa del RIN bajo tu mando, añadió Andrés. —Lado. —¿Sabes que deben ser irresistibles? —Oh, sí, sí, Andrew, la línea de defensa del RIN, mi territorio, es realmente extraña. En la época de Augusto, Valentiniano no anunció que había perdido mi puesto como capitán. —De soldados, lo que significaba que yo no solo era Augusto de Constantinopla, sino también capitán de soldados de Rávena. —Entonces César, ¿estás diciendo que no hay negociación entre nosotros y Joviano? —Sí, después de todo, lo que Atila quiere es toda Roma occidental, no solo una o media provincia. Luga no pudo evitar jugar con la cruz dorada en la mano, pensando con calma, y luego levantó la cabeza y saludó. —Demisio, sé que siempre eres el primero en entender el significado de mis palabras, así como escuchaste las palabras de mi padre. —César, hay algo que tengo que interrumpir. —Joviano interrumpió cuidadosamente a Luga en esto. —Tiempo, y luego lo vio continuar. —César, debes entender que actualmente estamos en el período de recuperación de Macedonia y la Magna Grecia, y simplemente no podemos soportarlo. —Una nueva guerra. —Luga luego preguntó, ¿quién es el funcionario financiero estimulante? —Entonces emita un edicto y dígale a Leda Nis Alexander que necesito el apoyo financiero de Egipto para superar esta dificultad. —Al escuchar esto, Joviano se levantó rápidamente y dijo, —Espera, César, ¿quieres decir que también necesitamos invertir tropas y recursos financieros en esta guerra? —Deberías discutirlo con el Senado y ver qué piensan los senadores sobre este problema. —Porque esta vez realmente necesitamos trabajar juntos para enfrentarlo. —Atila, esto no es sólo para Valentiniano, sino también para mí. —Después de que Luga terminó de hablar, exhaló un suspiro de alivio, como si el asunto hubiera terminado. —Está bien, está bien, ahora tengo que retomar el trabajo de Augustus y ver qué preguntas interesantes están escritas en los reescriptos que me dieron mis súbditos. —Justo cuando Joviano quería decir algo más, se acercó el camarero detrás de Luga. —Él ya había comenzado a cantar es verdad, es verdad, es verdad. —Jovian quería decir algo más, pero después de escuchar esta frase, entendió lo que quería decir Lugia y simplemente frunció los labios y le sonrió levemente. Luego se retiró. Capítulo 579 Preocupaciones por el futuro —César, no, Luga, vi una clara diferencia en la expresión de Joviano. —No parece querer verte ayudando a tus compatriotas en el oeste de Roma. Respecto a la pregunta de Andrés, Luga no respondió a tiempo, pero miró a Joviano. El reflejo desapareció gradualmente frente a la puerta, en secreto exhaló un suspiro de alivio, se puso de pie, se desató el cinturón alrededor de la cintura y dejó la corona a un lado. —Parecía que no quería que mucha gente viera la mirada relajada y relajada que mostraba cuando dejó a un lado su majestad. Este comportamiento rara vez mostraba frente al mundo cuando realmente se convirtió en Augusto. Esto no es su culpa. Como usted y yo podemos ver aquí, los senadores y nobles no son optimistas sobre el conflicto entre Atila y Ravenna, o tienen una actitud de esperar y ver qué pasa. En este tema, las dos partes no están lo mismo. La unicidad no puede ser forzada. —Entonces, ¿piensas que los nobles en el Senado no estarán de tu lado, o que los nobles atenienses entre ellos todavía están resentidos por tus acciones para luchar contra Atila? —Sí. Esta operación es realmente exitosa, por el amor de Dios, todo está bien, pero si falla, no podrás soportar los gritos de desilusión de tu gente. Esto es realmente una buena noticia, al menos cuando esto no sucedió. —No sucede, Andrew, mi querido amigo, ¿por qué te retiraste antes? —Estaba preocupado por ti, César, ¿sabes? También tengo muchas ganas de verlo. —Una vez más luchaste contra todas las opiniones y cambiaste el rumbo, ¿por qué? —Quinta todavía está en Milán y no puedo abandonarla. Andrew dijo esto como si hubiera tenido mucho coraje, después de todo, era sólo para apoyar a Augustus en el envío de tropas. Para proteger a la propia mujer, esas palabras siempre suenan tan débil y débil, e incluso hace que la gente se sienta ridícula. Además, esto es ayudar a Valentiniano. —Ahora Valentiniano te odia mucho, César. No recordará tu amabilidad. Al contrario, definitivamente te maldecirá a tus espaldas y te hará daño. —¿Dónde está tu reputación mientras hablaba, Andrew? —Cayó en un conflicto. Una vez más, ayudaron o se ha convertido en una cuestión fatal en este momento. —Debido a esto, Andrew, cuando somos fuertes, no podemos olvidar a nuestros amigos que pueden estar en peligro en cualquier momento en la distancia, incluso si no obtienen ningún beneficio. Luga dio un paso adelante y le dio una palmada en el hombro a Andrew. Diciéndole que se enme. Por la noche, Lugía se reunió con el consejero privado Demisiu. Lugía admiraba a Demisishiu porque no sólo era un filósofo sino también un orador real. —¿Hay algo que pueda hacer por ti? César. Esto fue lo primero que dijo Demisiu cuando entró. —Oh, por supuesto, hombre real, vamos, siéntete más cerca para que podamos discutirlo fácilmente. César, si tienes algo que hacer, pídeme que lo haga. Demisius se inclinó repetidamente y mostró respeto a Luga. Por el contrario, hizo que Lugía se sintiera un poco avergonzado. Después de todo, aunque el hombre frente a él todavía era joven, estaba tan entusiasmado que le daba vergüenza manejarlo. —Como viste y escuchaste en el Senado, Demisiu. Luga volvió al tema, hice algunas cosas muy, un, inaceptables y descorteses con respecto a Magna Grecia. Así que espero que puedas pensar en una manera. Entiendo, entiendo, César. Demisiu asintió, todos estamos preocupados por lo que César hizo en Atenas en ese momento. Por supuesto, ese incidente realmente lastimó los corazones de los nobles. —Así que te necesito, mi ministro privado, Lugía se acercó y tomó la mano de Demisiu con fuerza, y luego dijo. —Ve, debes saber lo que puedes hacer. En su mano, Demisiu tenía una pequeña cruz hecha de oro en su mano. Aunque esta cruz era pequeña, tenía una cruz cachonada de gemas y parecía valiosa. —Entiendo, César, déjamelo a mí. Demisiu asintió repetidamente, luego se levantó y se retiró. —¿Oh? ¿Quieres resolver tus preocupaciones cuando estés a punto de partir? Escuché su voz antes de verlo. Lugía se sintió atraído por la voz femenina. Levantó la cabeza y vio a Likinia aparecer afuera de la puerta. —Así que has estado escuchando a escondidas en la puerta. —Eres realmente despreciable, maldijo Lugía enojado, pero no parecía enojado, en lugar de regañar, era más como una broma sarcástica. —¿Qué, no soy bienvenida? Likinia deliberadamente frunció el ceño a Lugía, pero sus pasos no se detuvieron, acercándose cada vez más a Lugía, hasta que llegó a Lugía, y con valentía extendió su mano para levantarla de Lugía. Barbilla, con una sonrisa encantadora en su rostro, ¿por qué, no puedo saber sobre esto? —Quizás, hermana mía, después de todo, este es un asunto de hombres. Ligenia no era tímido. Todo, y se volvió cada vez más arrogante desde que regresó a Constantinopla. Se sentó directamente en el regazo de Lugía. Aunque Lugía mostró cierta incomodidad en ese momento, incluso se podría decir que la expresión era de enojo, pero Lugía rápidamente ocultó su expresión inapropiada y la reemplazó con lo que Liginia quiere ver es disfrute. —Realmente me sorprendiste, Liginia, eres una mujer tan ambiciosa. —¿Oh, en serio? —Dios, eres el primer hombre que me elogia y usa esta palabra para elogiarme. Liginia sonrió, mirando a Luga con los ojos fijos. Sobre ella, luciendo orgullosa, como si todo estuviera bajo su control. Ella sonrió cada vez con más encanto y se inclinó, como si se estuviera aprovechando de Lugía. —Realmente quiero ver o escuchar qué bien me harán tus elogios, César. Realmente te estás volviendo cada vez más encantador. Al ver a Liginia siendo tan desvergonzada, Lugía era naturalmente insoportable después de tanto tiempo. Lugía levantó la cabeza, con una sonrisa en el rostro, y miró a Liginia sin miedo, al menos sin perder la mitad de su impulso. Luga no parecía tener miedo de que ella fuera tan presuntuosa. Se inclinó hacia el oído de Liginia y le dijo. —No lo olvides, las criadas detrás de ti están mirando. Si se corre la voz, no será bueno para ti. Pero si te casas conmigo, ¿no es algo natural? Liginia miró a Luga, extendió la mano para sujetarle la barbilla y luego dijo. —Entonces la pregunta es. ¿Cuándo piensas casarte? —¿Casarse conmigo, gran César? —Casarse conmigo es como ayudar a Constancio como placidía. Parece que Constancio no vivió mucho, sonrió Luga, y luego dijo. —¿No lo crees? —¿Tu hija? —La pobre Eudoría aún no ha sentido el amor de su madre. —No me mientas más. Cuando se mencionó a Eudoría, la expresión de Liginia cambió de inmediato. Agarró la mano derecha de Lugía y lo miró a los ojos. —He estado esperando, como si estuviera orando por la gracia de Dios. —Está bien, pero debes servirme y no hacerme sentir ninguna inseguridad, de lo contrario, te mataré. —Orgullo. —Jaja, está bien. Liginia volvió a cambiar su rostro. En este momento, Lugía sonrió y sonrió de manera extraña. Capítulo 580 Ataque. Al anochecer, dos jinetes corrían por la orilla sur del Rin por un camino apartado hacia el este, porque habían llegado a un puente sobre uno de los ríos del Rin que conducía al norte. Los soldados estacionados allí fueron atacados. Los dos iban vestidos con ropa ligera, llevaban capas verdes y las empuñaduras de las espadas asomaban alrededor de sus cinturas. Sí, ambos pertenecían a la guarnición de Estrasburgo, al sureste del Rin, y estaban en la posición de exploradores. Después de todo, veamos si esa noticia es cierta o infundada. —Date prisa, joven, debemos recibir las noticias reales lo antes posible para ver si el puente que se rumorea que está siendo atacado es cierto. Los dos exploradores fueron dirigidos por un anciano. —Dios mío, esto no está muy lejos. —De nosotros. —Dijo el joven explorador que lo seguía de cerca, secándose el sudor de la frente con las esposas. A medida que el final del verano se acerca al otoño, las orillas del río Rin todavía están un poco calurosas, sin el frío mortal de años anteriores. Por muy duro que sea el tiempo, esto no puede ser motivo de su pereza. Después de todo, los ataques fronterizos nunca son un asunto trivial. El pasado sangriento siempre les recordó a los romanos que vivían al sur del Rin. Tarde o temprano, los bárbaros. La tierra será atacada. Soportaron el calor y corrieron todo el camino sin atreverse a detenerse hasta llegar al puente marcado en el mapa al mediodía del día siguiente. El olor a corrupción en el aire se hizo cada vez más fuerte, haciendo que los exploradores se taparan la nariz. Pero en este momento, solo vi una sombra negra parpadeando frente a mis ojos. Fue demasiado rápido y no hubo tiempo para reaccionar. Sus ojos no podían ver sus oídos con claridad, pero podía escuchar claramente ta 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 ta, el caballo de guerra también estaba asustado por este destello repentino. Afortunadamente, el viejo explorador fue jinete durante muchos años y su mejor habilidad era quedarse en el lomo de un caballo asustado. Todo lo que podía ver eran sus manos apretadas con fuerza sobre el vientre del caballo y sus manos sujetando con fuerza las riendas. Parecía ser uno con el caballo que se retorcía constantemente. E intentando liberarse, hasta que el caballo que relinchaba se calmó un poco. Cálmate, cálmate. El viejo explorador siguió acariciando el cuello del caballo, tratando de calmarlo. Por extraño que parezca, el caballo de guerra pareció ser capaz de entender el significado del viejo explorador y, de hecho, dejó de luchar bajo su comodidad. Pero el joven explorador no tuvo tanta suerte. El destello de la sombra negra le impidió volver en sí, y mucho menos controlar el caballo debajo de su entrepierna. El caballo seguía relinchando y levantaba sus cascos delanteros con frecuencia, arrojando al joven explorador del lomo del caballo. El explorador caído todavía sostenía las riendas del caballo con fuerza en sus manos, pero no sirvió de nada. El caballo asustado se dio la vuelta y salió corriendo para matar. El joven explorador. El pobre fue arrastrado más de 20 metros. Incapaz de soportar el dolor, el joven finalmente soltó su mano. El caballo, que había arrastrado sus riendas, sacudió la cabeza y se preparó para huir hacia el camino del que venía. Pero en ese momento, Feisenjiki apareció por detrás. Agarró las riendas que se balanceaban frente a la boca del caballo y tiró con fuerza, lo que obligó al caballo a admitir que ya no podía escapar. En ese momento, el joven explorador se levantó y miró más de cerca. Resultó que el hombre que lo ayudó a controlar el caballo era el viejo explorador. Dije, joven, si pierdes este caballo, me temo que no solo tendrás que volver corriendo, sino que también tendrás que recibir una buena paliza. ¿Qué diablos es eso? Se palmeó el polvo del cuerpo, se puso la ropa a su lado y maldijo. Maldita sea, mi madre me tejió esto. Es un lobo, un lobo hambriento, dijo el viejo explorador, señaló el lomo del caballo y dijo. El joven explorador, sube rápido, antes de que el lobo que me tiende una emboscada en la hierba me arrastre. Tenemos cosas más importantes que hacer y no quiero actuar solo. Está bien, está bien, oh, Dios mío, este camino es realmente un fantasma. Se quejó el joven explorador, finalmente se montó en el caballo y continuó avanzando con el viejo explorador. Se acercaban cada vez más a su destino, cuando vieron un desastre frente a ellos. El carruaje volcado, los caballos vacíos que llevaban mucho tiempo muertos y varios lobos estaban aquí festejando, disfrutando de la comida que se obtuvo sin ningún esfuerzo. Cuando vieron a dos humanos montando a caballo desde el camino, parecían estar llenos y no tenían ganas de pelear, por lo que siguieron retrocediendo cuando vieron a estas dos personas y los vieron seguir rugiendo y exponiendo sus colmillos ensangrentados. —Esté alerta. —Esté alerta, joven. Gritó el viejo explorador, sacando la espada de hierro de su cintura con un golpe, sosteniendo la con fuerza en su mano, mirando a los lobos frente a él, mientras le decía al joven explorador a su lado. —No tengas miedo, míralos fijamente a los ojos, estas bestias han probado cómo es este tipo, nos tienen miedo. ¿Cómo pudo el joven explorador escuchar un consuelo tan absurdo? Sacó su espada de hierro temblorosamente, sosteniendo la con fuerza en mi mano y temblando. —Este tipo de miedo es natural. —Nadie puede ver a los lobos bebiendo sangre sin sentir miedo, precisamente porque son débiles. Sin embargo, el grupo de lobos parecía no tener ganas de pelear en ese momento. Debieron haber comido lo suficiente, y pensando que no tenían intención de atacar, se pararon frente a la comida e impidieron que los dos exploradores se acercaran. —Vamos, estas bestias no tienen intención de atacarnos, dijo el viejo explorador, sosteniendo con fuerza la espada de hierro, golpeando el lomo del caballo con la hoja de la espada y espoleándolo hacia adelante por el camino. El joven explorador lo seguía de cerca. En ese momento, temblaba tanto como el caballo debajo de su entrepierna. El joven explorador miró la comida de los lobos y no pudo evitar abrir mucho los ojos, porque esto podría ser lo más sangriento que había visto desde que nació. Los huesos humanos en el camino estaban rojos porque todavía había manchas de sangre. La joven exploradora incluso vio a una mujer desnuda tirada en el pasto sin ningún tipo de cobertura. Debió haber sido sometida a violaciones inimaginables durante su vida. Al mirar el camino, sobre todo cuando el joven explorador apareció frente a ella, sus ojos apagados y ojos temerosos se miraron, se sintió como si estuviera electrocutada, sobre todo cuando vio una lanza que penetró en el abdomen de la mujer y se la insertó. En el duro suelo debajo de su cuerpo. Los dos lobos se estaban dando un festín con el cuerpo de la mujer como si nadie estuviera mirando. Cavaron y desgarraron las heridas de las lanzas, arrancando todos los órganos internos de la mujer y dándose un festín con ellos. Aunque esta pobre mujer había muerto hacía mucho tiempo, sus ojos ligeramente abiertos todavía tenían vida y los lobos la destrozaron y se la tragaron. ¡Wow! El joven explorador finalmente no pudo soportarlo más y lo escupió. El sonido asustó al ya nervioso caballo de guerra, lo que hizo que relinchara y acelerara, lo que llevó al joven explorador a huir muy lejos. Afortunadamente, los lobos no los persiguieron, lo que permitió a los dos exploradores llegar a su destino. Este lugar ya se había convertido en un paraíso para los carroñeros de las aldeas circundantes, pero las huellas del ataque aquí permanecieron sin cambios. Dios mío, mira, todo esto es obra de bárbaros. Lo primero que vieron los dos fueron las cabezas humanas clavadas en lanzas a ambos lados del camino. Estas cabezas provenían de civiles, comerciantes y otras personas que... Pasó sin querer en ese momento. Hay soldados estacionados aquí. Hay tres equipos aquí, veinticuatro personas, ocho personas en un equipo, y murieron así. Preguntó confundido el joven explorador. Esto sólo prueba que la cantidad de bárbaros que atacan es mayor que ellos y más rápido. Yendo más lejos, puedes ver carroñeros harapientos que buscan objetos valiosos en los cadáveres. Se ganan la vida librando guerras y, a veces, incluso siguen en secreto al ejército. En expediciones, sólo para recolectar cadáveres o armas de armadura intactas después de la batalla. Estas cosas se pueden vender a buen precio. Oye, ven aquí, ya hay gente aquí. Al igual que los lobos cuidando su comida, este grupo de carroñeros también quería proteger su comida, y ahuyentaron a los dos exploradores con mucha rudeza. Malditas bestias, somos soldados de Estrasburgo. Al ver la despreciable apariencia de estos carroñeros, el viejo explorador rugió fuerte y de repente sacó su espada de hierro, pareciendo ansioso por intentarlo. Este truco funcionó y los carroñeros huyeron asustados cuando escucharon que era el ejército romano. Oh, Dios, maldita sea, mira las huellas aquí el viejo explorador desmontó y señaló los caóticos cascos de caballo en el suelo. En ese momento, se sintió atraído por el cadáver sin cabeza al borde del camino, con un palo clavado. Flecha, dio un paso adelante, sacó la flecha y la miró atentamente en su mano. ¿Quiénes son? Preguntó el joven explorador. Unos, lo dijo el viejo explorador con calma, pero su tono era lo suficientemente pesado. Sólo esa palabra hizo temblar al joven explorador detrás de él. Todos sabían lo que significaba. Capítulo 581 Elección Las tropas unas fueron descubiertas en la orilla norte del río Estrasburgo. Atacaron nuestro puesto de control y mataron a toda la guarnición del puesto de control con extrema crueldad. En el senado romano, el senador Odes sostuvo la flecha que los exploradores trajeron y fue mostrada a Augusto Valentiniano que estaba sentado entre ellos. Los senadores estaban indecisos, principalmente porque Augustus tuvo que tomar la decisión en el momento más crítico. Después de todo, si algo salía mal, nadie asumiría la responsabilidad excepto Augustus. Valentiniano estaba sentado entre los senadores. Sabía que aquellas personas no eran más que un montón de viejos zorros, aunque lo miraban invariablemente. Este sentimiento era como una espina en la espalda, como si los viejos detrás de él fueran como una manada de lobos bebiendo sangre, mirando la espalda de Valentiniano con un par de ojos que exudaban una tenue luz verde. Valentiniano no pudo evitar comenzar a temblar. En ese momento, sintió que el grupo de senadores detrás de él eran todos bestias vestidas con túnicas de toga, con garras afiladas que sostenían dagas afiladas y mortales escondidas debajo de las túnicas de toga. Se acercaban en cualquier momento con el pretexto de suplicar, extendiendo la mano para sostener la túnica púrpura de Valentiniano, mientras lloraban y rezaban lastimosamente, mientras se acerraban a Valentiniano para que no pudiera moverse, y luego un grupo de personas levantó la mañana la daga que había estado escondido, lo apuñaló en una red de pesca y cayó en un charco de sangre, como un alto César. Espera, ¿cómo se llamaban? ¿César? O desfrunció el ceño, porque ver a Valentiniano sentado allí distraídamente le hizo dudar de si Valentiniano escuchó lo que dijo. Esta llamada instantáneamente hizo temblar al distraído Valentiniano como una descarga eléctrica. El miedo en su corazón lo devolvió instantáneamente a la realidad. El pobre niño jadeó suavemente y miró a su alrededor. Los senadores a su lado le lanzaron miradas dudosas, como si preguntaran por qué. Valentiniano estaba tan aturdido que debería tener una idea rápidamente. Un grupo de ancianos miró a un niño que probablemente tenía solo la mitad de su edad y esperaba que él tomara la decisión. Esto en sí mismo era increíble. ¿Qué? Valentiniano levantó la cabeza y miró a Odes en el podio, así como a la flecha en la mano de Odes, con confusión en sus ojos. Decídete, César, los unos están a punto de invadir. Hemos perdido la última oportunidad de negociar con ellos. Debemos enfrentar a Atila, el aterrador demonio, dijo Odes con calma, pero Warren escuchó que Tinian sentía pánico dentro de él. Oh, oh. Quizás por primera vez, todos depositaron su esperanza y su guía en él, y Valentiniano se sintió un poco incómodo por un tiempo. ¿No es esto con lo que ha soñado? Pero cuando llegué a este punto, de repente me quedé sin ideas. Cuando tomó una decisión, ha estado viviendo bajo las estrictas reglas de la habitación púrpura desde que nació. Nunca ha tenido autonomía en lo que debe comer o vestir todos los días. Ni siquiera tiene derecho a elegir a su propia esposa. Ahora tenía la oportunidad, pero comenzó a dudar y a confundirse nuevamente. Sí, una confusión inimaginable estaba frente a él, como si fuera una espesa niebla que no podía ver el camino por delante, cubriéndole los ojos y haciéndolo incapaz de ver. El camino que tenemos por delante no está claro si el camino que tenemos por delante es un camino llano o un abismo. Como dice el refrán, todo es difícil al principio. Lo más difícil suele ser cuando te encuentras en una bifurcación del camino y tomas una decisión. ¿Qué idea has tenido? Valentiniano estaba sudando fríamente. Se puso las manos en las piernas y apretó con fuerza la bata que le cubría las piernas. Levantó la cabeza y miró a Odes, con los ojos vacíos y sin vida. Olvídalo, César es sólo un niño. En ese momento, un senador no pudo soportarlo más y se puso de pie para mediar con aquellos senadores que querían esperar o incluso presionarlos psicológicamente. Espero que no presionen demasiado, haciendo que Valentiniano colapse bajo la presión. Cuando vio que su voz había logrado atraer la atención de todos los senadores presentes, todos se giraron para mirarlo con ojos dudosos. El tipo se aclaró la garganta y luego dijo, propongo que ahora es el momento más importante. En este momento, la línea de defensa del Rhin siempre ha sido territorio de Flavius Luga. De lo contrario, Augustus Flavius Luga en el este puede presentarse para resolver este problema. Ja, su excelencia quiere decir. Augustus para lidiar con este problema, su excelencia tiene el coraje de instruir a Augustus, de lo contrario, esta posición de Augustus quedará en sus manos. Los senadores en la primera fila usaron el Yin y el Yang para humillar. Este veterano relativamente joven provocó un rugido de risa. Entre ellos, probablemente solo Valentiniano le lanzó una mirada agradecida. Por favor, permítame saber su nombre, su excelencia, le preguntó Odes al joven que estaba en el podio. Petronio Máximo. Respondió el senador. Oh, sí, Petronius, de Brindisi en el sur de Italia, es una familia antigua. Odes asintió y dijo enfáticamente. Pero tengo que recordarle nuevamente, excelencia, que lo que acaba de decir es muy peligroso, muy peligroso. Asintió levemente y luego se sentó, como si nada hubiera pasado. Esto no es de extrañar, al fin y al cabo, todos los senadores presentes sueñan con Augusto, pero nadie se atreve a decirlo. Nuestras finanzas actuales no son optimistas, dijo Arecio. Según el enfoque de los unos, desde que probaron la dulzura por primera vez, invadirán desesperadamente a gran escala, tal como lo hicieron en Dacia. Del mismo modo, Atila solo será peor. Debemos reclutar más soldados para invertir en la larga línea de defensa del río Rin. De lo contrario, me resulta difícil imaginar que una vez que Atila cruce la línea de defensa del Rin, no tendrá nada que hacer. De Roma fue simplemente un desastre inimaginable, en este punto, los nobles presentes guardaron silencio, porque esto realmente tocaba sus resultados, porque en la Galia era donde ganaban dinero, y como dice el refrán, estaban cortados. El camino a hacerse rico es como matar a tus padres. Esto es un gran problema y ciertamente no lo dejarán pasar. Este asunto no se puede negociar. Solo podemos dejar que Atila pruebe nuestra fuerza. Por el bien de la Santa Roma y de que la tierra esté libre de ser devastada e invadida por los bárbaros, decidí luchar hasta el final. Soldados para desplegar en la línea del Rin, que venga Atila y vea si sus caballos pueden atravesar las fuertes murallas de nuestra ciudad. Necesitamos comandantes excelentes y necesitamos tropas para luchar por Roma. Las consignas de los senadores fueron asombrosas. Es es difícil imaginar que un grupo tan grande de terratenientes extremadamente ricos estén decididos a lograr una cosa, y los recursos financieros y materiales que se pueden liberar son asombrosos. Bajo los gritos, el corazón de Aresio se aceleró. Volvió la cabeza y le dijo a Pablo que estaba a su lado. Parece que tengo que escribirle una carta a Luga. Creo que con su prestigio y atractivo, podemos movilizar a los soldados de toda Roma. Mundo para luchar. Beberemos sangre con nuestras lanzas y seguiremos luchando hasta que finalmente derrotemos a todo. Dios bendiga a Roma. Asimismo, Pablo estaba tan emocionado que las lágrimas llenaron sus ojos, asintió repetidamente y dijo. Sí, sí, señor. Necesitamos la lanza imperial. Capítulo 582 La lanza y el escudo de Roma. Este es el decreto para un nuevo día, César. El guardia abrió la puerta de madera y un cortesano entró en la oficina de Luga sosteniendo una pila de pergaminos. Frente al escritorio, había pergaminos colocados al azar. Alrededor, en capas, uno no puede evitar sentir que esta digna oficina de Augusto se parece más a un taller de cuero en miniatura. Luga se sentó en él, y los rollos de pergamino a su alrededor se juntaron para formar un castillo, y él estaba ubicado en él, casi rodeado por este castillo. César, este es un edicto de la provincia de Numidia. Debido al largo viaje, llega con unos días de retraso, dijo el cortesano, y colocó con cuidado el edicto en una colina a la derecha de Luga. Sube, porque Lu. Gia aún no lo ha leído ni ha respondido. También hay una colina en el lado izquierdo de Lu Gia, pero en comparación con la de la derecha, realmente palidece en comparación. La vida de Augustus, naturalmente, no fue fácil. Incluso si llevaba una camisa con incrustaciones de hilos de oro, un plato de plata lleno de frutas y una gran copa de champán, no podía hacer que su rostro se arrugara ligeramente, y sí. Se puede decir que Lu Gia tuvo dolor de cabeza cuando vio la pila de pergaminos. Dejó un volumen de pergaminó, luego tomó otro volumen y lo abrió. Solo lo escaneó aproximadamente. Probablemente no le tomó más de medio minuto abrir y dejar este volumen. Todas son cosas sin sentido. ¿Cómo te atreves a atribuirte el mérito de darle dos hogazas de pan a un mendigo? ¿Estás haciendo buenas obras solo para que yo las vea? Entonces, ¿cuál es el punto de hablar de Dios todos los días mientras comes? Dijo Lu Gia. Insatisfecho. Mientras hablaba, su insatisfacción se podía escuchar por su actitud y tono. Miró hacia arriba y vio la pila recién construida. Uno puede imaginar su estado de ánimo en ese momento. Ve, ve, dale esto a Llovian, oh Dios mío, tengo los ojos borrosos, no puedo ver con claridad, oh, mira las palabras bastardas en este trozo de papel. Lu Gia se quedó paralizado. Asiento y saludó al cortesano. Vaya, vaya, también está el administrador del palacio. No necesito una vista tan buena a mi vejez. Todavía tengo una larga vida. Me temo que debes echar un vistazo, César, dijo el cortesano, sacando un paquete de pergamino exquisitamente enmarcado y entregándoselo a Lu Gia. ¿Qué es esto? Lu Gia miró la carta de pergamino con una expresión de perplejidad en su rostro y preguntó. ¿Es algún viejo que quiere encontrar un puesto oficial para su hijo? Dios, una carta así merece ser tan misteriosa. Oh, qué dolor de cabeza. Al ver que Lu Gia no pudo evitar quejarse antes de abrir la carta, el cortesano rápidamente explicó. No, 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 César, es una carta de Roma, y el dueño de esta carta afirma ser César, tu viejo amigo. ¿Viejo amigo, de Roma? Murmuró Luga, y su curiosidad lo llevó a abrir la carta de pergamino de inmediato, ignorando el dolor en sus ojos rojos e hinchados. Resulta ser areció. Después de un largo silencio, Luga suspiró y luego pareció relajarse mucho. Parece que no he terminado con esos tipos en el oeste. Pensé que desde que esto sucedió, Lu Gia rápidamente se cayó porque se dio cuenta de que había un extraño aquí. Adelante, no tienes nada que hacer aquí. Lu Gia hizo un gesto con la mano al cortesano. El funcionario de la corte recogió una pila de pergaminos, saludó levemente a Lu Gia y luego se retiró. Parece que el Senado en Roma también se dio cuenta de la gravedad del problema, y luego tuvo que dejar de lado su vergüenza y acudir a mí en busca de ayuda. Luga pensó en secreto en su corazón y no pudo evitar reírse, pero pronto se dio cuenta. Al ver que la puerta aún estaba cerrada, rápidamente reprimió su sonrisa. En ese momento en Milán, Aecio estaba sentado aturdido entre montones de pergaminos. Después de todo, su enfrentamiento con Attila le hizo darse cuenta de que su enfrentamiento con Attila era inevitable. Las finanzas al límite y los soldados exhaustos, cuya efectividad en el combate se redujo considerablemente, le asestaron un duro golpe. Señor, una carta de Majorián. El subordinado le entregó una carta en pergaminó, y Aecio dejó el pergaminó en su mano y tomó la carta. Entonces, Attila quería entrar desde el área de la Gavia. Ja, es increíble. Aecio sonrió y sacudió la cabeza, luego dejó el pergaminó a un lado, con expresión de desaprobación. Señor, ¿qué dijo Majorián? Litorio no pudo evitar preguntar. Dijo que no se encontraron movimientos unos al sur de Dalmacia y Pannonía. Por el contrario, descubrimos tropas unas en la línea de defensa del Rhin y atacamos nuestra guarnición defensiva a lo largo del río, dijo Aecio tranquilamente, golpeando el mapa plano en el mesa frente a él y dijo. Este asunto no puede ser más claro, Attila definitivamente atacará desde aquí. ¿Pannonía y Dalmacia directamente a Italia? Lito estaba un poco confundido. Dijo preocupado. Después de todo, Augusto está en Roma, no importa si captura Raven o Roma, no nos beneficiará. Lítolo, mi viejo amigo, ¿no entiendes a Attila? Aecio sonrió y sacudió la cabeza hacia Litorio, y luego dijo. A Attila nunca le gustó fanfarronear. Dondequiera que quisiera atacar, su intención era obvia, porque nunca pensó que nadie podría detenerlo. Al menos no hay nadie con su lanza y su casco de caballo. Entonces, señor, ¿concluye que Attila atacará desde la provincia de Galia? Tal vez solo quiera inspeccionar su dote. Este tipo todavía está amargado por esta broma, que es casi como una broma. Aecio tenía una expresión ligeramente desdeñosa en su rostro, pero también estaba un poco triste. Después de todo, alguna vez fueron firmes camaradas de armas. Pero de ahora en adelante, ya no, o en otras palabras, se han convertido en enemigos. Andrew, prepárate ahora. Envía el ejército a Asia y coopera con la mitad de la guarnición de la capital. Vayamos al oeste. ¿En serio? César, ¿lo han resuelto contigo? Quiero decir, ¿nos han pedido ayuda? No lo sé, Andrew, pero de lo que estoy seguro es que el Senado debe estar esperando con ansias nuestra llegada, dijo Lugia con confianza, golpeando con los dedos la mesa de madera frente a él. Cuando el local los sonidos y las voces enérgicas siempre revelaban que estaba feliz en su corazón en ese momento, era obvio que Luga no podía esperar para regresar a Roma Occidental. Tal vez fue la vida en Constantinopla lo que hizo que no estuviera acostumbrado. Prolijamente vestidos, especialmente las tropas que custodiaban Constantinopla y que estaban a punto de marchar, llenaron las calles, y ahora no había razón para no admitir que algo grande iba a suceder en Constantinopla. Lugia, que vestía uniforme militar, se dio la vuelta y vio a Likinia. Parecía infeliz, acostada en un rincón, asomando la cabeza y mirando a Lugia sin comprender. ¿Te vas? Preguntó Likinia. Sí, vayamos a Roma y discutamos cómo luchar contra Atila. Lugia no le ocultó nada a Likinia y le respondió directamente. Afortunadamente, podemos confiar unos en otros. Likinia no dijo nada, solo asintió en silencio. Estuvo a punto de abrir la boca pero se detuvo, como si tuviera algo que ocultar. No te preocupes. Lugia se acercó, le puso la mano en el hombro y le dijo. Cuando regrese, naturalmente te daré una explicación. En este momento, Likinia sonrió con una nube oscura. En su rostro. En un instante, desapareció sin dejar rastro. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 583 Regreso a Roma. La conquista de Augusto en el este de Roma fue un evento trascendental, no importa cómo lo digas. Sin embargo, estos soldados que patrullaban las calles simplemente desfilaron por las calles de Constantinopla para mostrarle al mundo cómo era Constantinopla. Aunque Dinkbao acababa de experimentar una guerra. Un nuevo grupo de valientes soldados pronto se unió a la defensa de la ciudad para proteger la seguridad de los ciudadanos en todo momento. Totalmente armados, con magníficas armaduras e incluso catafractos a la cabeza, el sonido de los cuernos franceses tocados por los soldados romanos mientras marchaban se podía escuchar por las calles de Constantinopla. ¿Qué? ¿Es Augusto quien marcha en persona? Los ciudadanos emocionados hicieron correr la voz y corrieron a las calles para mirar a su alrededor, vitorearon y silbaron ruidosamente al ejército que avanzaba. Sin embargo, después de marchar por un tiempo, estos soldados regresaron a casa sin ninguna señal de salir a realizar una expedición. ¿Qué? ¿Para qué es esto? Los ciudadanos, que no sabían a qué se referían, extendieron las manos y preguntaron en voz alta, pero nadie pudo obtener respuesta. Quizás lo más decepcionante es el grupo de senadores y nobles que se oponen en secreto al ascenso al poder de Lugía. Siempre quieren buscar oportunidades para apuñalar por la espalda a Lugía, que acaba de ascender al trono. Lo primero que hay que hacer es prestar mucha atención a la situación de la guarnición de Constantinopla. Todos son con pinches de Lugía. Hay que decir que son soldados bajo el mando de Lugía. Solo lanzando un golpe de estado en el momento más débil del proceso de programación de Lugía se podría capturar Constantinopla. Pero ahora este ejército no tiene intención de abandonar la ciudad. Es solo una forma de envalentonar y asustar al enemigo. Al mirar las calles donde la multitud se estaba dispersando gradualmente, estos tipos frustrados solo pudieron suspirar impotentes y sacudir la cabeza. De hecho, Lugía había salido de Constantinopla en un carruaje antes del amanecer. En un suburbio a decenas de kilómetros de Constantinopla, estaban aquí tropas de Asia y parte de la guarnición de la capital. Cinco regimientos de infantería y diez regimientos de caballería, un total de quince mil personas, marchando por la carretera directa entre Constantinopla y Roma. Un mes después, el ejército de Lugía llegó a Aretien y dispuso que el ejército estuviera estacionado en Aretien. Toda Roma está en medio de intensos preparativos, porque este mes es el mes de Augusto, que es un momento de celebración nacional. Según la tradición, los romanos celebrarán la fiesta el día primero y el décimo quinto de Augusto. En adelante será época de carnaval. No tenía precedentes que los dos augustos de Roma vinieran a Roma al mismo tiempo para una reunión. El 15 de agosto, las puertas de la ciudad de Roma se abrieron de par en par y el ejército de Lucas entró en Roma en forma de falange. Los ciudadanos de Roma se alinearon en las calles para darle la bienvenida, y en lo alto de la casa había doncellas sosteniendo cestas de flores llenas de pétalos, que fueron extendiendo uno por uno. Los pétalos de todo el cielo cayeron al suelo, formando una capa de puestos de colores. Los soldados cruzaron esta alfombra y llegaron a la ciudad eterna por primera vez. Los soldados miraron de arriba a abajo con ojos curiosos, mirando de arriba a abajo. En esta ciudad que representaba a todo el país. La formación militar pasaba por las calles como una larga serpiente. Luga estaba en medio de la formación militar, entre cinco grupos de caballería en el frente y en la retaguardia, y estaba escoltado por 50 jinetes blindados. Lugía vestía un abrigo largo de color púrpura y una coraza de latón, que estaba grabada con ángeles gemelos y batallas mayores y menores en su vida. Llevaba una corona dorada en la cabeza y una capa de piel de lobo sobre los hombros. La larga capa púrpura le caía de los hombros y yacía sobre la cubierta del carro bajo sus pies. El carro estirado por cuatro caballos. Los cuatro caballos tienen pelo blanco puro y lucen extremadamente nobles. El carro estaba decorado con oro y grabado con varios patrones. Había muchas cabezas de piedra colgadas en el guardabarros delantero del carro. Eran líderes rebeldes e incluso bárbaros que habían sido derrotados por la espada de Luga, lo que demuestra las grandes hazañas militares de Lujana. En un instante, los vítores y gritos se callaron en el momento en que apareció Luga. En un país de orden, lo que la gente hace mejor es la obediencia. Es difícil decir si deben obedecer a los individuos o a las posiciones. En el momento en que vieron a Lugia, todos guardaron silencio, abrieron mucho los ojos y observaron a Lugia acercándose cada vez más a ellos. César, César. Finalmente, un viejo mendigo harapiento se apoyó en un bastón y se arrodilló temblando. Estaba tan emocionado y con lágrimas en los ojos que miró a Augusto, que era como un dios en sus ojos. Pase lentamente. Entonces, ocurrió una escena increíble. Dondequiera que pasaba Luga, los ciudadanos de ambos lados de la carretera se arrodillaban para expresar su respeto a Luga, el jefe de estado de toda la vida del este de Roma. Aunque el coche de Luga pasó mucho tiempo, todos se arrodillaron pensando que era un gran honor para Augustus pasar delante de ellos. Hasta que volvieron a pasar por el arco de triunfo de Constantino, los ciudadanos que estaban a ambos lados del arco de triunfo gritaron viva. Y luego se arrodillaron para rendir homenaje a Luga. Esta ya no es la misma Roma de antes. Del mismo modo, Luga ya no es la misma persona de antes. Todo está cambiando silenciosamente, pero todos lucen prósperos, glamorosos y envidiables. La plaza de Augusto, frente al Palacio Real, ya está llena de gente. Aquí están los nobles y los ciudadanos de clase alta de la ciudad de Roma. Ellos, como los que están en la calle, están aquí para presenciar este momento histórico, o para él. Dijo que sólo quería ver cómo sería que dos Augustus que no trataban entre sí se reunieran. Como etiqueta necesaria a la hora de dar la bienvenida, Valentiniano tuvo que pararse frente al palacio y esperar a pesar de que tenía mil desganas en el corazón. Aunque estaba rodeado de innumerables cortesanos, esta vez sólo había dos pequeñas princesas, Eudoria y Ovelilla, detrás de él. Ovelilla, todavía joven, tuvo que situarse detrás de Valentiniano, guiada por su enfermera. Con los ojos muy abiertos, miró con curiosidad el carro que se acercaba. Eudoria ya tiene diez años. Ha conocido a Lugía varias veces. Aunque no es muy cercana a él, lo conoce. Este tío con grandes hazañas militares se ha convertido con el paso de los años en el diablo en boca de su padre Valentiniano. Naturalmente, ella creyó estas palabras a una edad temprana. Al ver acercarse al diablo, se asustó tanto que se escondió detrás de su niñera, revelando una mirada tímida. Valentiniano podía ver claramente el cansancio en su rostro, Dios sabe qué tipo de historias había vivido durante este periodo. Sin embargo, Valentiniano se oponía a la llegada de Luga desde el fondo de su corazón. No importaba los cambios que experimentara, todavía le resultaba difícil forzar una sonrisa para enfrentar a este hombre que lo engañó y luego le quitó lo que creía tener. Hombre a quien todo pertenece. Si este asunto se mantuviera en privado, independientemente de quién fuera el augusto ortodoxo entre Luga y él, naturalmente no lo miraría bien. Sin embargo, hay algo llamado situación general. En este momento, Valentiniano ya está débil. Es un milagro que pueda sostener la cabeza. Puede que lo sepa o que esté confundido. Las personas en el poder tienen tales contradicciones. Todo debe basarse en la situación general, por lo que necesitan hacer sacrificios en el momento más crítico. Aunque a veces son tan pequeños como unas pocas palabras groseras, el más grande es dejar que sus familiares e incluso se sientan aliviados. Ellos mismos todos serán insultados. El carro se detuvo frente a Valentiniano y los guardias que lo acompañaban rápidamente colocaron un banco de madera detrás del carro. Este pequeño movimiento sorprendió a todos los que lo rodeaban. Después de todo, el rey tiene su propio esclavo. Bajo una mirada de sorpresa, Luga bajó del carro sin prisa y se acercó a Valentiniano. Imperatora. Saludó Valentiniano primero y rindió homenaje a Luca. De esta manera, Luca perdió su sentido de la proporción. Después de todo, como Augusto, también estaba a cargo del Este y el Oeste de Roma, aunque había un dicho de jefe y diputado, pero todavía no existe una distinción tan obvia entre superior e inferior. Las acciones de Valentiniano obviamente hicieron que Luga no pudiera dimitir. Capítulo 584. Valentiniano no tuvo ninguna actitud de bienvenida, aunque tomó la iniciativa de saludar, Luga pudo verlo claramente, pero ¿cómo podía importarle tanto en esta vergonzosa situación? Oh, sí, mucho tiempo sin verte, César. Luca dijo la palabra César muy en serio, solo para devolverle el favor a Valentiniano. En respuesta al regalo de devolución de Lugía, Valentiniano simplemente resopló con frialdad y desvió la mirada en silencio, deliberadamente sin mirar a Lugía. Todavía estaba vomitando, o tal vez él y Lugía habían terminado con este asunto. Vamos, venid a ver a vuestro tío de lejos. Dios mío, hace tiempo que no lo veo. Vamos, niños, mírenlo bien y recuerden su apariencia. Valentiniano se dio la vuelta y llamó. Eudoría y Obelía después de luchar de todas las formas posibles, las dos lamentables niñas finalmente llegaron a Luga. Al ver que su lucha era impotente, la joven Obelía agarró la ropa de la niñera y lloró fuerte. Aunque Eudoría no lloró, miró a Luga con ojos extraños, como si estuviera mirando a un monstruo. Dios sabe qué tipo de pensamientos inculcó Valentiniano en los dos niños para que los dos pequeños tuvieran tanto miedo de Luga parada frente a ellos. Al final, Eudoría, que no lloró, fue empujada frente a Luga como modelo a seguir para su hermana menor. Luga se inclinó ligeramente y Eudoría retrocedió como una gallina asustada, pero los brazos de la niñera detrás de ella siempre estaban ahí. Detén sus acciones. Hola, Eudoría. Luga le sonrió amablemente y la saludó muy amigable. Todo parecía tan normal. Oh, está bien, hola Eudoría miró a Luga tímidamente, con los ojos llenos de impotencia y miedo. Esta era la mirada de una hija mirando a su padre. Si no fuera su propia carne y sangre, podría no ser nada, pero Eudoría era su propia hija, y era realmente desgarrador para su propia hija mirarla con ojos tan aterradores. Lugía reprimió el disgusto en su corazón. En este momento, realmente quería demostrarle al mundo que Eudoría era su hija, pero los efectos adversos causados por ello fueron tan aterradores que tuvo que persuadirse a sí mismo para mantener la calma. En ese momento, Luga accidentalmente mislumbró a un joven detrás de la niñera de Eudoría. Creo que era el hijo de Gesaric, Uneric. Oh, Uneric, eres tú Luga levantó la cabeza y lo miró. En comparación con la retirada de Eudoría, Uneric era mucho más audaz. Hola, señor. Uneric se levantó de detrás de la niñera y miró a Luga, con los ojos llenos de vigilancia. Al mirar a Uneric, Luga quedó atónito por un momento porque Uneric era muy similar a su padre. Este maldito joven había parecido un invasor desde que era un niño. Pensé que habías regresado a la casa de tu padre, pero no esperaba que todavía estuvieras aquí. Luga cambió de tema y continuó preguntándole a Uneric. ¿Qué? Creo que debes sentir que este lugar es mucho más divertido que Cártago. Elija quedarse aquí. Por el contrario, señor. Dijo Uneric, sacudiendo la cabeza e... Eudoría. Después de decir eso, miró a Eudoría nuevamente, con cariño. Como una joven pareja enamorada. Esto no fue algo bueno para Lugia. Su cabeza zumbó y se quedó en blanco, y su pecho se sintió como si le hubieran llenado una piedra, obstruyéndolo. Finalmente reprimió la ira en su corazón y luego preguntó. ¿Por qué? ¿No me dijiste algo tan importante? Esta es una decisión interna que nos pertenece. César, está bien que no lo sepas, la voz enojada de Valentinian no sonó detrás de Luga. Oh, eso es todo Luga se enderezó lentamente, se dio la vuelta y miró a Valentinian con los ojos fijos en él, su tono era bajo, especialmente sus ojos agudos, lo que asustó a Valentinian a tomar aire. Lugia miró a su alrededor con los ojos y miró a los funcionarios judiciales y senadores que lo rodeaban. No se atrevieron a mirar a Lugia a los ojos y bajaron la cabeza para evitar la vista de Lugia. ¿Quién tomó esta decisión? Preguntó Lugia nuevamente, pero nadie respondió o no se atrevió a responder en absoluto. Esta es una pregunta seria, caballeros, déjenme preguntarles nuevamente, ¿a quién se le ocurrió esta idea? Lugia leyó las siguientes palabras una por una, asustándolo. Doria incluso se liberó de las manos de la niñera y se escondió detrás de él. Niñera. En ese momento, la niñera también estaba asustada por Lugia y estaba tan asustada que exclamó y se puso pálida. Uneric se acercó a Eudoría como un hombre y agarró la mano de Eudoría con fuerza, pretendiendo protegerla. Flavio Lugia, estas son las reglas que se establecieron hace mucho tiempo. En ese momento, Valentiniano finalmente recordó que todavía era Augusto y reunió el coraje para regañar a Lugia nuevamente. Esta es mi madre, Placidia, no tienes derecho a violar, ni siquiera a cuestionar. ¡Bang! Tan pronto como Valentiniano terminó de hablar, Lugia lo aboceteó con su revés, esta bocetada. El abanicado fue tan fuerte que incluso los nobles que miraban no muy lejos pudieron escucharlo claramente. ¡Dios mío! exclamaron los cortesanos de los alrededores. Nadie pensó que Lugia, que todavía estaba sonriendo en ese momento, se enojaría por el compromiso que Eudoría y Uneric ya habían acordado, e incluso se acercaría para golpearlo. De Augusto. Antes de que Valentinian pudiera recobrar el sentido, Lugia extendió la mano, agarró el cuello de su ropa y lo levantó hacia él. Los ojos de Lugia estaban rojos y un aire infinita parecía brotar de sus ojos inmóviles. Los guardias de Valentinian sacaron apresuradamente sus espadas de hierro cuando vieron que algo no iba bien. En ese momento, Enryu ya había llevado a sus guardias a rodear a Lugia y Valentinian. Los dos lados estaban uno frente al otro con espadas, pero Valentinianian ahora estaba firmemente en manos de Lugia. Escúchame. Lugia se acercó al oído de Valentiniano y le susurró en voz baja. Teodosio acaba de ganar tu puesto. No creas que puedes sentarte en él. Parece cómodo. Él, Teodosio, puede. Darte este puesto como sucesor, también puedo retirarlo en cualquier momento. Por supuesto, el método utilizado será naturalmente difícil, pero puedes estar seguro de que te dejaré seguirte cuando tu madre se reúna. Puedes llorarle a tu madre a gritos por mi crueldad, no me importa. Estas palabras estallaron en los oídos de Valentiniano como un trueno, y Valentiniano se puso pálido de miedo, y ya no tenía el aire que tenía en ese momento. Tal vez simplemente estaba tan desesperado, o tal vez un recordatorio apropiado en este momento podría hacerle comprender claramente su posición más clara. Valentiniano asintió repetidamente, con una lágrima en el rabillo del ojo y, de hecho, lloró. Lugia no tenía ninguna simpatía en absoluto, pero quería darle a este pobre tipo un poco de dignidad, así que soltó su mano, lévate las lágrimas antes de llorar, chico inútil. Lugia lo reganó. Capítulo 585 Arena, Parte 1. La atmósfera en este momento era extremadamente vergonzosa. Afortunadamente, los guardias alrededor de Lugia eran tan altos que formaron un muro humano indestructible para separar el exterior del interior. No mucha gente entendía la situación interna, sin mencionar que la atmósfera incómoda durante tanto tiempo era necesaria para mostrar a los espectadores que no pasó nada que no debería suceder. Luego, Lugia le indicó a Enrio que bajara la guardia, luego abrazó a Valentinian y le hizo un gesto amistoso. El pobre Valentinian estaba indefenso ante el enorme poder de Lugia y sólo podía actuar como un títere a merced de los demás. El movimiento en este momento fue apropiado, pero los ciudadanos no pudieron evitar alegrarse cuando vieron lo cercanos que estaban los dos augustos. Es cierto que todavía querían ver que, aún así, después de todo, los dos augustos podían demostrar lo debido. La intimidad reducirá la aparición de guerras civiles. Entonces, Lugia tomó la mano de Valentiniano y caminó hacia la puerta del palacio, porque como de costumbre, necesitaban visitar al papa. Leo estaba parado frente a la puerta bellamente tallada en lo alto de los escalones del palacio. Estaba vestido con una túnica blanca, tan simple que no era tan simple como la de los soldados que hacían guardia. Lugia. Cristo. Había una cruz dorada colgando de su pecho y sostenía un magnífico cetro. Su expresión cambió ligeramente mientras permanecía allí, con una media sonrisa que era impredecible. Luca hizo que Valentiniano se arrodillara frente a Leo y le hizo una señal al papa. Roma te da la bienvenida, Augusto de Constantinopla, dijo León con voz profunda, extendiendo su mano derecha y haciendo la señal de la cruz frente a él. Por supuesto que eso es lo mejor, papa. Lugia se inclinó levemente y saludó. Para Leo, el estado de Lugia era diferente al anterior y no había necesidad de ser tan respetuoso, pero la cortesía que debía tener seguía siendo esencial. Si tienes alguna duda, puedes venir a la iglesia a verme. Leo asintió hacia Lugia. No parecía gustarle una escena tan animada. Puede ser que el líder cristiano sea tan pretencioso e incompatible con él. Costumbres del mundo. La sencilla visita terminó rápidamente, porque había un gran espectáculo de gladiadores a punto de celebrarse en la arena, y tanto el público como los gladiadores esperaban ansiosos la llegada de ambos. Este es un día especial, así que disfrútalo. El público vitoreó sin cesar, y cuando vieron a los dos Augustus aparecer en la arena, estallaron en aplausos atronadores. En ese momento, habían estado esperando durante mucho tiempo. Se han preparado varias frutas y vinos en el asiento de Augusto, y los cojines están cubiertos con gruesas mantas de piel. Valentiniano y Luca están uno al lado del otro, frente a la ruidosa música y mirando al gladiador. Valentiniano no dijo nada durante todo el proceso. Estaba asustado por la amenaza de Lugia en ese momento. Afortunadamente, se había reconocido claramente. Entonces, ¿cuál es la actuación de hoy? Un partido en el Coliseo de Roma, y también era la primera vez que ocupaba un puesto tan destacado. Esta es tu batalla para hacerte famoso, César, le dijo con calma el oficial financiero Alecio, sentado a un lado, a Lugia. ¿Mi batalla por la fama? Lugia se rió dos veces. No entendía muy bien cuál era su batalla por la fama. ¿Es la gran Sicilia? Le pateé el trasero a César y Calli. Hablando de esto, Luga no pudo evitar volverse. Gire y mire a Eudoría, que estaba sentada en el asiento no muy lejos de él. Eudoría parecía estar muy interesada en tal programa. Cerró las piernas con fuerza y puso las manos sobre sus muslos, con los puños cerrados. La expresión de su rostro era a la vez nerviosa y expectante. Debe sentir curiosidad por la vida del chico siempre temeroso. Lugia miró su mirada nerviosa y no pudo evitar sonreír con orgullo. Luego, estaba aún más ansioso por ver el contenido de esta actuación. Sin embargo, la sonrisa de Lugia se desvaneció rápidamente y fue reemplazada por una mirada sombría, mezclada con insatisfacción y un rastro de ira. Debe haber sido el sexto sentido lo que hizo que Eudoría notara algo. Rápidamente apartó la mirada de la distancia y miró hacia Luga. Al ver que la situación no iba bien, Luga rápidamente se giró para mirar a Arecio y al azar encontró un tema. Charle con Arecio, y fue como si nada hubiera pasado. Eudoría miró la espalda de Lugia, con los ojos llenos de dudas, bajó la cabeza pensando y sintió que parecía haber visto algo mal. ¿Qué pasa? Un eric se acercó y le preguntó a Eudoría. Eudoría negó con la cabeza, le sonrió y dijo, nada, nada. Mira, mira, ya empezó, ya empezó. Arecio se veía muy emocionado, señaló al orador en el podio y le sonrió a Luga. Mira, el ignorante Reisa Sanida y Sae dirigió un ejército para invadir nuestro territorio romano, y el valiente Augusto Teodosio dirigió un poderoso e invencible ejército romano para enfrentarse al enemigo. Los dos bandos lucharon en tierra firme, tan pronto como cuando el orador terminó de hablar, sonó una bocina. Ocho cabilderos se pararon a ambos lados del podio. Llevaban máscaras de latón exageradas y estaban envueltos en túnicas blancas. Sus movimientos eran tan exagerados como sus disfraces, y deliberadamente dijeron en voz alta y en voz muy baja. El ejército de los Isios presionó en la frontera y masacró locamente a nuestro pueblo romano. Teodosio dirigió el ejército contra los despreciables Asánidas y juró destruirlos. Fueron expulsados por completo. Mira. Nuestros valientes guerreros romanos. Sonó otro cuerno y la puerta de hierro en el lado derecho de Luga se abrió lentamente y un grupo de gladiadores, unos cincuenta, salió corriendo. Un escudo ancho y una lanza, y el líder usa un escudo pequeño y un arpón. Todos llevaban cascos antiguos y corazas de músculos simples, mostrando sus fuertes músculos frente a todos. Esto es muy diferente de la vestimenta de los verdaderos soldados romanos en la batalla, pero es sólo para mostrar. ¿Quién usaría una vestimenta tan conservadora y fea? Aplausos como un tsunami surgieron de los asientos de la audiencia, y la mayoría de ellos eran gritos de mujeres. Muchas de ellas nunca han presenciado la guerra con sus propios ojos, por lo que aquí sólo pueden deleitarse. Mira, nuestro Augusto Teodosio. César. 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 La audiencia vitoreó en voz alta, sólo para ver un carro magníficamente decorado saliendo lentamente del arco más grande, con un cochero fuertemente armado y un hombre con armadura dorada. Ese tipo debe ser el actor que interpreta a Teodosio. Como un verdadero Augusto, apareció en el campo en el momento en que el público gritaba llamando a César, levantando la misma hermosa espada de hierro en su mano, provocando estallidos de atronadores aplausos. Este es un noble de Dalmacia. Arecio se acercó a Luga y le dijo. Gastó mucho dinero para desempeñar este papel. ¿No es peligroso este papel? La verdadera pelea debería ser la misma que en el campo de batalla. Ja, ¿quién lo sabría? Entonces, ¿quién jugará conmigo? Lugía se volvió aún más curioso. Un guerrero, al menos así lo llama la gente. Su nombre es Sicio del Dios de la Muerte. Es un tracio y el gladiador más poderoso en este momento. Se siente mejor para ti usarlo, al menos para los cortesanos que son creemos que sí. Entonces tengo muchas ganas de que llegue. Los ojos de Lugía brillaron y su estado de ánimo estaba un poco elevado. Era fácil ver que estaba muy emocionado y no podía esperar. Ver qué pasaría después. Capítulo 586 Arena, Parte 2 El público aplaudió uno tras otro, y cada vez fue más fuerte que el otro. En ese momento, el presentador fue muy bueno para capturar los corazones de la audiencia y sus aplausos disminuyeron gradualmente. Está bien, echemos un vistazo. Los enemigos de Sasanid, Yisiari, están aquí con su ejército. La gente salió corriendo agitando cimitarras y escudos, y había más de 150. Luego, 20 jinetes blindados aparecieron detrás de los soldados sasánidas, sosteniendo lanzas y gritando fuerte, deliberadamente haciendo gritos extraños, específicamente para hacer que la audiencia se sintiera extremadamente disgustada con ellos. ¡Romanos, matenlos! ¡Matenlos! ¡Matenlos! Gritó en voz alta la audiencia emocionada al ejército romano frente a los soldados sasánidas, y la escena una vez llegó a un nuevo clímax. ¡Sí, mira a estos demonios, aclamemos juntos, Roma! ¡Roma! 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 El rostro que había sido pisoteado en pedazos hace mucho tiempo, haciéndose lucir alto y orgulloso de convertirse en la nación líder del mundo. Este grupo de sasánidas son todos esclavos comprados en Persia, le susurró Arecio a Luga desde un costado. Ya sea que jueguen de infantería o de caballería, todos son persas, para hacer esta escena más realista. He gastado mucho dinero, material y energía en esta actuación, Arecio. Esto es justo lo que debería hacer. Después de todo, Valentiniano no quiere ver que tengas una reputación que se haga eco en toda Roma. Gran reputación, siempre enfatiza su existencia, pero siempre se convierte en payaso. Arecio no ocultó su ironía hacia Valentiniano. Por el contrario, Lugía simplemente se rió sin hacer demasiados comentarios. Vamos, mira, están a punto de pelear. Gritó el anfitrión, y solo sonó una bocina, lo que significaba ataque. Formación. Formación. Gritaron los más de 50 soldados romanos al centurión que encabezaban, estableciendo una línea de defensa. Los soldados sasánidas rugieron y corrieron hacia la formación del ejército romano frente a ellos. Eran tan feroces que su carne golpeó los escudos e hizo un sonido de dom-dom, lo que hizo que la audiencia en las gradas alcanzara colectivamente el clímax. Levantaron las manos en alto. Golpeó los puños y rugió hasta que su rostro se puso rojo. Parecía que esta actuación realmente conmovió los corazones de la gente. Solo se vio el carro de Teodosio yendo y viniendo en el campo de batalla. Los cuchillos afilados sobre las ruedas eran como el dios maligno que traía muerte y dolor, cortando las piernas desprotegidas de los persas periféricos. Durante un tiempo, la sangre salpicó por todas partes y había muñones por todas partes. El persa herido cayó al suelo gimiendo y pronto fue atropellado nuevamente por las ruedas. ¡Maten! ¡César! ¡Matenlos! El público vitoreó en voz alta y muchas mujeres incluso se desmayaron de la emoción. Puedes imaginar lo animada que era la atmósfera en ese momento. ¡Oh, Dios mío, este carro es tan asombroso! Incluso Lugía no pudo evitar suspirar. En ese momento, la caballería Sasanida que estaba a un lado viendo el espectáculo finalmente estaba a punto de atacar. Galoparon hacia adelante, rodearon el carro de Teodosio y apuñalaron el carro con sus lanzas. Teodosio en el carro agitó la espada de hierro que tenía en la mano de un lado a otro, desviando las lanzas que intentaban apuñalarlo. No sé si fue por el comploto porque era cierto. La caballería Sasanida levantó sus lanzas y apuñaló continuamente al conductor del coche, aunque escaparon del ataque, todavía no pudieron resistir los frecuentes ataques de las lanzas. En un instante, una lanza atravesó la espalda del cochero. El cochero apretó los dientes y todos sus rasgos faciales se contrajeron debido al dolor. Sujetó las riendas con fuerza y finalmente no pudo soportarlo y lentamente cayó de rodillas. ¡Oh, mira, el pobre jinete de Augusto ha caído! Ahora el valiente Teodosio está en problemas. El anfitrión observó la emoción y describió a los cabilderos detrás de él sin dudarlo. Incluso levantó las manos y cantó en voz alta. César tilde, César tilde. César al perder el control del conductor, el carro perdió el control instantáneamente y se estrelló contra la multitud que aún estaba peleando. Fue como una piedra golpeando el agua tranquila en un instante, agitando a miles de personas. Capa de rocío. La audiencia dejó escapar una exclamación, sólo para ver el carro corriendo hacia la multitud y derribando a un grupo de gladiadores. El cuchillo largo y afilado en la rueda se volvió particularmente peligroso. El cuchillo largo pasó, una flor de sangre floreció. Y toda la escena estaba fuera de control. El carro fuera de control se estrelló contra la multitud y la emocionante batalla de hace unos momentos se convirtió en una masacre unilateral. Sí, el carro de Teodosio se estrellaba y destrozaba todo lo que veía, y los gladiadores que tuvieron la suerte de sobrevivir tuvieron que abandonar sus armaduras y huir. Rápido, detén el caballo de guerra, detén el caballo de guerra. El presentador vio que el caballo de guerra perdía el control en el escenario y rápidamente gritó. Dios mío, míralo, Arecio, este es el campo de batalla, siempre está cambiando, señaló Luga al carro de abajo y dijo con una sonrisa, lo que hizo que Arecio pareciera avergonzado y tuviera que disculparse. La caballería sasánida rodeó el carro al galope a caballo, disparó sus arcos de izquierda de derecha y apuñaló hasta la muerte a los caballos al galope con sus lanzas. Los dos caballos cayeron al suelo gimiendo, y el carro detrás de ellos seguramente volcó debido al rápido avance. Todo el carro quedó volteado y los cuerpos de Teodosio y el conductor del caballo quedaron completamente doblados debajo. El rugido y las salpicaduras de polvo cubrieron instantáneamente la mitad de la arena, y la audiencia estaba sorprendentemente silenciosa en ese momento. Todos contuvieron la respiración, rezando para que Teodosio pudiera sobrevivir al volcamiento del carro. En este momento, sólo se vio una mano extendiéndose debajo del carro. Luego, el deshonrado Teodosio salió de debajo del carro, luego levantó la espada de hierro en su mano e hizo un gesto a la audiencia. Todo el público presente, e incluso el presentador en el escenario, secretamente dieron un suspiro de alivio. Después de todo, algo le pasó a Teodosio, por lo que realmente no había forma de que la actuación continuara. Después de todo, era la ventaja numérica. Pronto, los soldados sasanidas aniquilaron al ejército romano que sufrió un pequeño número de golpes y luego rodearon a Teodosio. En ese momento, Teodosio actuó particularmente bien. Miró a su alrededor y trató de luchar. Sostuvo la espada de hierro con fuerza y siguió volteándose para mirar a su alrededor, haciendo todo lo posible para mostrarle a la audiencia su desesperación en ese momento. Oh, Dios mío, Teodosio no es así. Al menos, parece mucho más valiente en esta actuación, bromeó Luga mientras se giraba para mirar a Eudoría. Eudoría estaba obviamente fascinada. Cerró los labios y se quedó inmóvil como los demás espectadores. Esto hizo que Luga estuviera secretamente feliz. Al menos a través de esto, Eudoría podía sentir su valentía. Mira, Luga. Labios Luga. En ese momento, el viento cambió después de escuchar las palabras del anfitrión, y vio la puerta de la cueva en la abertura derecha, y más de veinte jinetes blindados completamente armados salieron corriendo. Porque su cuerpo ardía en llamas. Para proteger a Augusto, Flavio Luga no dudó en montar a caballo a través de los fuegos furiosos que salían del infierno. Era tan valiente que no tuvo miedo de convertirse en uno con las llamas. El caballero ardiendo en llamas aullando. Como demonios saliendo corriendo del infierno, combinados con la caballería blindada completamente armada, mataron a los soldados persas frente a ellos y los pusieron patas arriba. Teodosio, que estaba entre ellos, no olvidó el carro volcado en el cielo. Levantó las manos y gritó en voz alta al público. Incluso Luga no pudo evitar tapar el sonido atronador. Mira, qué actuación tan perfecta, qué actuación más perfecta. Los cortesanos en las gradas se levantaron y aplaudieron. Luga se dio la vuelta y miró a Eudoría. Resultó que Eudoría también lo estaba mirando. Era como la admiración que se muestra al ver a un héroe. Satisfecho, extremadamente satisfecho, Lugía no pudo evitar levantarse y aplaudir. Pero en este momento, en medio de los vítores, un hombre vestido como soldado apareció repentinamente detrás de Lugía. Usó los vítores como cobertura para acercarse a Lugía y luego sacó la gaga que tenía en la mano. Ten cuidado. En este momento, Luga solo escuchó la exclamación de Eudoría detrás de él. Los vítores fueron tan fuertes que Luga instintivamente se dio la vuelta y miró directamente al par de ojos penetrantes frente a él. Tsk. El hombre no pudo evitar agarrar el hombro de Lugía y arrojar la gaga directamente hacia Lugía. Capítulo 587 ¡Joder! Gritó Lugía instintivamente. El sonido fue particularmente llamativo en las gradas. Vio la raga del asesino atravesando su pecho y dirigiéndose directamente a su corazón. En este momento, no tuvo tiempo de reaccionar y se inclinó hacia un lado. Lejos. Cacaca, la raga afilada atravesó su pecho, salpicando una serie de pequeñas chispas en las escamas de su pecho. ¡Protege a César! ¡Protege a César! Los guardias cerca de Luga inmediatamente tomaron medidas. Cuando el asesino vio esto, inmediatamente sacó un cuchillo y se lo puso en el pecho. No le quedaba mucho tiempo. ¡Broma viva! Luego, apuñaló a Lugía nuevamente. Lugía no tuvo tiempo de reaccionar, y la raga afilada penetró sus escamas y apuñaló el espacio entre sus costillas en el borde de su lado izquierdo. Todo el cuerpo de Lugía estaba sumido en el caos en ese momento, pero afortunadamente, al final quedó un rastro de conciencia clara que le permitió agarrar inmediatamente el brazo del asesino. En este momento, un gran grupo de guardias se abalanzó sobre el asesino que estaba. Tratando de matar a Lugía. Empujado al suelo. ¡Viva Roma! ¡Viva Roma! Aunque su rostro estaba pegado al suelo, el asesino todavía gritaba obstinadamente su lema y lo consideraba justicia. Esta maldita bestia. Maldijo Andrew enojado, sacó la espada de hierro con un sonido de golpe y presionó el filo de la espada contra el cuello de la guardia imperial reprimida. Quería matar a este bastardo como una bestia. Detente, Andrew, este tipo no puede morir todavía. Lugía soportó el dolor y rápidamente dio un paso adelante para abrazar a Andrew. Lo escoltaremos de regreso ahora para que podamos interrogar al verdadero culpable por su boca. Una ocasión pública fue una gran burla para la guardia pretoriana en Roma. Aunque el asesino fue empujado al suelo, al verificar su identidad resultó ser el soldado de la guardia pretoriana responsable de la escolta. Todos, por supuesto, todos los que estaban del lado de Lugía, levantaron la cabeza y miraron a Valentinian. No sé si estaban asustados por estas docenas de pares de ojos o si había algo realmente mal en sus corazones. Se levantó apresuradamente con el rostro pálido. Debe ser evidente para todos los responsables aquí. Lugía cubrió la herida. La daga todavía estaba insertada en su pecho y no había sido sacada. La sangre fluía gota de gota a lo largo de las líneas de la armadura. Eudoría ya estaba tan asustada que se cubrió la cara y deliberadamente lo evitó. Uneric, que estaba a un lado, se puso pálido. Al mirar la daga manchada de sangre, la expresión inmutable de Luga fue suficiente para sorprenderlo. Uneric estaba casi sin palabras mirando la alta figura de Luga. Siguió retrocediendo temblando, pensando en mantenerse lo más lejos posible de este demonio. Lugía se acercó a Valentinian de una manera tan tranquila. Los ojos de Valentinian se abrieron y todo su cuerpo se endureció. Incluso contuvo la respiración. Creo que Lugía sería cruel en el siguiente segundo. Dale una fuerte bofetada, como acabas de hacer. Llevar a cabo asesinatos en secreto no es lo que haría una persona decente, especialmente en Roma. Matar a una persona no puede resolver los deseos de millones de personas, mi amigo. Luga fue sorprendentemente inusual esta vez. Estaba muy tranquilo por la actitud de Valentinian. Era como perdonar a un niño que había cometido un pequeño error y pedía perdón. DSK. Luga agarró el mango de la daga y luego sacó toda la daga con fuerza. La sangre que salió salpicó todo el rostro de Valentinian. Luga no dijo nada. Miró fríamente a Valentinian sin decirle una palabra, luego se dio la vuelta y le dijo a Endriu. Vamos, Endriu, estoy un poco cansado. Hoy es tan emocionante que me llena a todos. Se siente aburrida, dijo Luga, y miró a Eudoria que no estaba muy lejos. Eudoria estaba obviamente asustada y no pudo evitar llorar mientras se escondía en los brazos de la niñera debido a la sangre. Después de que Luga se dio la vuelta, Valentinian giró la cabeza y miró a Petronius Maximus, que no estaba muy lejos. Maximus negó levemente con la cabeza hacia Valentinian y luego le dijo a Valentinian, quédate quieto. Valentiniano no debió entender lo que Maximus quería decir. Simplemente se quedó allí petrificado, perdido en el ajetreo. Lugia caminó hacia la salida sin mirar atrás, y sus guardias lo siguieron de cerca. Aunque sus pasos eran incómodos, Endriu quiso ayudar a Lugia varias veces, pero se negó. Lugia caminó hacia adelante con el pecho extendido, rociando gotas de sangre a lo largo del camino. Los guardias detrás de él palidecieron de miedo, pero cada vez que querían acercarse para ayudar, Lugia les ordenaba severamente que se detuvieran. Lugia debe sentir un gran dolor en este momento. Se cubrió el área lesionada del pecho, apretó los dientes y caminó hacia adelante. Sus labios se pusieron pálidos por la pérdida de sangre, pero aún así apretó los dientes hasta que salió de la arena y llegó a su carruaje. Gutón. Lugia finalmente no pudo soportarlo más. En el repentino mareo, cayó de rodillas como una marioneta que había perdido sus hilos. César. César. Los guardias a su lado rápidamente lo ayudaron a subir al carruaje. Después de asegurarse de que no hubiera nadie más cerca para verlo, inmediatamente escoltaron el carruaje de Luga. En la mansión de Arecio, el cirujano detuvo la hemorragia de Luga e intentó coser la herida utilizando la tecnología de la época. Lugia estuvo inconsciente en la cama durante dos días antes de despertar, pero todavía parecía muy débil. Lugia luchó por incorporarse de la cama. Todavía se sentía mareado debido a la pérdida excesiva de sangre. Afortunadamente, estaba lo suficientemente despierto. Es solo que las heridas que suturaron con hilo de piel de oveja eran realmente feas y, como no sanaron bien, Lugia soportó un dolor tremendo incluso cuando se sintó. El camarero vio esta escena y se apresuró a informarla. A los pocos minutos, Enrio y Arecio se apresuraron. Al ver la pálida apariencia de Luga recuperándose de una grave enfermedad, Enrio y Arecio derramaron lágrimas de emoción. Oye, déjame decirte, jaleó Luga y luego dijo. Por cierto, no hice el ridículo frente a Eudoría en ese momento. ¿Qué? ¿Eudoría casi se rió? Salió y dijo. César, ¿cuándo te volviste a enamorar de esta niña de diez años? Oh, no es de extrañar que César se opusiera firmemente al compromiso de Eudoría y un Érico. Se deslizó, por lo que rápidamente explicó. Esto es lo que Likinia quiso decir. Ella realmente quería ver a su hija. Cuando vine aquí, me pedí específicamente que protegiera a Eudoría, pero ahora me parece debe haber habido muchos vergüenza. No, César. Enrio sacudió la cabeza con firmeza y luego dijo. Eres muy valiente, especialmente frente a Eudoría Dios, parecías aterrador en ese momento. Todos los presentes, incluso Eudoría, estaban asustados hasta las lágrimas. Ja, es muy divertido. Lugía sonrió, pero no sabía cómo describirlo. Pronto recobró el sentido y preguntó rápidamente. ¿Qué le pasó al asesino? Lo escoltamos de regreso, se suicidó con veneno de la nada, dijo Enrio con un largo suspiro. Parece que el plan fue minucioso de principio a fin. No quieren que los atrapemos. Entonces, Aresio. Mira qué posibilidades hay de que Valentiniano haga esto, preguntó Lugá a Aresio. Esto no se puede garantizar. Aresio negó con la cabeza. Después de todo, debes ser un tipo reflexivo para hacer esto. En mi opinión, Valentiniano no tiene esa habilidad. Capítulo 588 La lanza de Longino. Aunque Lugá no estaba familiarizado con Eudoría, siempre tuvo un sentimiento indescriptible en su interior. Debe ser la relación de sangre lo que hace que Eudoría sea tan importante para Lugá. Lugá siempre hace algo que va en contra de su comportamiento habitual cuando ve a Eudoría. Sí, siempre se mostró torpe frente a Eudoría. Lugá siempre trató de parecer amable y seguro, pero después de todo, tenía que entender que lo que más debía trascender era el concepto que Eudoría tenía de su padre. Eudoría todavía piensa que Valentiniano es su padre, aunque no se parece a Valentiniano. Al contrario, hay algo parecido a Lugá entre sus cejas. Este es un secreto que no se puede contar, y sólo Lugá y Likínia lo saben. Es un escándalo para ser precisos. Eudoría debería ser una hija ilegítima, pero esto no se puede decir porque avergonzaría a toda la familia. Lugá realmente quería liderar el ejército para sacar a Eudoría del palacio y traerlo de regreso a Constantinopla cuando se recuperara lo antes posible. Luego, en el largo periodo de tiempo que siguió, Lugá podría decirle claramente a Eudoría que en realidad tenía talento. Él es su verdadero padre. Cuando Lugía se estaba recuperando de sus heridas, fantaseó con la escena más de una vez. Lugía simuló la expresión de sorpresa de Eudoría cuando supo la verdad cientos de veces en su mente. Presumiblemente, Eudoría se sintió más culpable que Alegría en este momento, Lugía incluso lamentó estar demasiado ocupado con sus supuestos ideales y luchar en el norte y el sur, y luego trató de olvidar este recuerdo que consideraba una vergüenza durante la guerra. Pero ahora que lo pienso detenidamente, debería asumir la responsabilidad de un padre. Es solo que Lugía está confundido ahora, porque él mismo no está seguro de si todavía tiene alta oportunidad. Después de descansar así durante un mes, el carnaval en Roma no se detuvo por la lesión de Luga. Al contrario, para conmemorar a Luga y alabar los logros inmortales de Luga, los organizadores decidieron cada día cuenta una historia de guerra en Luga. Aunque fue muy sangriento, porque morirían más gladiadores en la arena y era contrario a las enseñanzas de Cristo, las malas noticias del asesinato de Luga llegaron a oídos del Papa León, y éste accedió a realizar este evento. Sintiendo que su lesión había mejorado mucho, Lugía aprovechó esta oportunidad y decidió visitar al Papa. Aunque aceptó este acto bárbaro, León no lo apreció junto con el mundo. La mejor manera de describir a un practicante es parecer que todos están borrachos pero yo estoy sobrio. Al entrar a la iglesia, las oraciones de la mañana acababan de terminar. Al ver entrar a Lugía, los nobles sentados en las sillas se levantaron rápidamente, saludaron a Lugía y salieron apresuradamente del lugar. Todos miraron a Lugía con sorpresa. Nadie creía que una persona que había sido apuñalada dos veces más pudiera recuperarse como antes en tan poco tiempo. Sabía que vendrías hace mucho tiempo. Debería llamarte César ahora, Luga. Cuando todos se retiraron y solo quedaron Leo y Luga, Leo simplemente arregló y bajó la mano. El cetro dorado y la faja atada. El cuerpo, estas cosas lucen hermosas pero en realidad son una carga para quien las usa. Leo encontró un asiento en la primera fila y se sentó, saludó a Luga y le dijo. Vamos, ven y siéntate aquí. Luga dio un paso adelante y se sentó al lado de Leo. Escuché todo lo que sucedió en la arena en ese momento. Perdóneme por estar tan absorto en servir a Dios y enseñar al mundo que no tenía intención de interferir con su política, dijo Leo, suspirando suavemente, pensé que ya lo había hecho. La lucha por el poder está clara en nuestras mentes, pero no sabemos que debido al deseo de poder, es más probable que las personas sean controladas por Satanás y inventen historias que sorprendan a los dioses. Papá, en comparación con devorarte a ti mismo, el hijo de Cronos, empuñar una espada para matar a personas que no tienen parentesco con sanguíneo con él por sus propias ideas no es tan odioso, y el asesino fue castigado en consecuencia por este incidente. Es decir, Augusto de todas las épocas creía esto. Es precisamente debido a la existencia de creencias tan bárbaras que los romanos nunca han podido escapar de la barbarie y entrar en la verdadera civilización, dijo Leo, sacudiendo levemente la cabeza, afortunadamente, mi señor es bondadoso. En esta ocasión, advertí al mundo a tiempo y les informé de la necesidad de la pureza de la fe. Entonces, tomé la iniciativa en violar la doctrina y debo expiar esto, papá, dijo Lugía. Austria saludó, pero Leo lo detuvo. Vamos, Flavio Luga. Leo sonrió a Luga y agitó la mano, tu firmeza hacia el señor es obvia para todos. Además, en este momento, el señor necesita tus servicios, y esta vez es una emergencia. Porque Atila, Luga llegó a la raíz del problema de inmediato, lo que hizo que Leo asintiera repetidamente. Como puede ver, las tribus bárbaras de todo el mundo que entraron en Roma a lo largo de los años tenían una afinidad asombrosa por Cristo. Incluso rápidamente abandonaron las creencias bárbaras en las que insistían en ese momento para poder integrarse en Roma. Pero Atila era diferente. Él insistió en que la creencia es contraria a Dios, y también es una creencia extremadamente peligrosa. Son muy tercos y se niegan a asimilarse, y matan a los creyentes en la frontera. Entonces, para nuestro señor, Atila es extremadamente peligroso. Ahora la ruptura de las conversaciones unilaterales entre Wenner y los enviados que envió fue el comienzo de la guerra. Es innegable el asombroso poder destructivo de Atila en las zonas civilizadas, así te lo pide nuestro señor, Flavio Luca, Augusto de Roma Oriental. Stuart, el guardia leal de la iglesia, dirigió el ejército de Cristo hacia el norte para evitar que Atila siguiera destruyendo el área cristiana. Parece que este asunto no debe ser un asunto trivial, papá, tengo que hacerlo. Te recuerdo que no es tan fácil tratar con Atila como con las tribus bárbaras que se vieron obligadas a entrar. Necesito tropas, muchas, muchas tropas. No es que no haya considerado tu petición, después de todo, lo que hizo en Atenas he oído hablar de lo que hizo, e incluso puedo suponer que no es imposible que envíes tropas para saquear Roma cuando llegue el momento. Papá, también entiendes que nunca he sido una persona que me importa la cara, solo haré todo lo posible para establecer una ventaja para mi y mi ejército, y luego competir o incluso derrotar al enemigo. Debes saber que estos tipos que defiendo son realmente tacaños y siempre imaginan que los sólidos muros de piedra pueden proteger. Propiedad, no me importa robarles y darles una buena reputación a cambio, les guste o no, lo que hago es minimizar los daños causados por la invasión, es decir, sacrificar al máximo algunos aspectos financieros triviales. Salve la vida de más personas como sea posible. Bueno, una pequeña cantidad de dinero es suficiente para construir dos catedrales para ti y para mí, Leonor pudo evitar bromear, y luego saludó al camarero que esperaba no muy lejos. Dijo, trae lo que quiero. Como si ya hubiera sido notificado, el camarero se inclinó levemente y saludó. Luego de entrar a la habitación, salió con solo dos palabras, con un palo extra en la mano. Paño. Mira, este es el regalo que te doy en nombre de mi señor, dijo Leo, abriendo la tela roja del palo, y dentro había una lanza de hierro bellamente tallada. La varilla de metal debajo de la cabeza del arma está grabada con varios patrones, lo que hace que la lanza se parezca menos a un arma y más a una obra de arte. Mira, Augusto de Roma Oriental, esta es el arma que mata a los dioses, la lanza en la mano del centurión longino. La usó para perforar el cuerpo de San Jesús. Esta es la única arma que mata a los dioses. Un arma sangrienta. Pero parece tan vulnerable. La respuesta de Lugia fue sencilla. No se usa para matar gente común, señor Luga, dijo Leo, examinando cuidadosamente el arma de Longinus, solo necesita usarla para matar a una persona, y ese es Atila. Sí, aunque no puede soportar tal cosa. Golpe al masacrar a los mortales, es más que suficiente para penetrar a Atila. Dijo Leo, colocando solemnemente la lanza de Longinus en la mano de Luga. Parece que entiendo lo que quieres decir, papá, dijo Lugia, mientras sopesaba el arma asesina de dioses en su mano, y al instante sintió que todo parecía tan extraño como una historia de fantasía. Capítulo 589 Preocupaciones por el futuro El asesinato de Luga no provocó ninguna pérdida de vidas. Comparado con los demás, Valentiniano era probablemente el más anormal y nervioso. A menudo no podía dormir por la noche, como si sufriera de ansiedad, y estaba en pánico todo el día. Describir a Valentiniano en ese momento era realmente apropiado. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Se preguntó Valentiniano en su corazón más de una vez. Cuando pensó en ello, los ojos de Luga temblaron. Flavius Luga ya no era el tipo tembloroso frente a él. Ya había pasado la mano por encima de su cabeza, se paró frente a él, se dio la vuelta y se miró a sí mismo. Una brecha psicológica tan grande hizo que Valentiniano se sintiera lleno de odio y enojo, pero no tuvo más remedio que sentirse impotente o incluso asustado. Ahora también debería tener miedo. En ese momento, la puerta se abrió y Máximus entró lentamente. Parecía tan tranquilo, como si este incidente no lo afectara en absoluto. Valentiniano se quedó en la puerta, mirando fríamente la espalda inquieta de Valentiniano. Máximo, amigo mío, ven aquí rápido. Cuando Valentiniano vio a Máximo parado en la puerta, un rayo de luz brilló en sus ojos y rápidamente se acercó a él, tomó a Máximo del brazo y le preguntó rápidamente. ¿Cómo está? Flavio Luga, ¿has visto alguna pista? No tienes que preocuparte por esto, César, te lo puedo decir, te garantizo que Flavio Luga no obtendrá ninguna información de boca del pobre que capturó. Máximos parecía confiado, y había un atisbo de confianza que era diferente de la gente común. Créeme, César, nadie puede obtener lo que quiere de la boca de un muerto, a menos que sólo quiera la lengua podrida. Así que eso es todo, Valentiniano se sintió aliviado cuando escuchó esto. Soltó un suspiro de alivio y no parecía tan nervioso. Entonces, ¿qué pasa si Flavio Luga insiste en pensar que todo esto es lo que quise decir? Es imposible, César, Flavio Luga no es estúpido. Máximo sacudió la cabeza y continuó. Dijo, debe estar explorando ahora. Aunque incluso duda y cree firmemente que tú, César, eres el cerebro detrás de escena, no se apresurará a definirlo precipitadamente. Después de todo, César, eres Augusto, no un noble o un senador común y corriente, no puede serlo. Imprudente sin evidencia absoluta. ¿Qué pasa si quiere vengarse y envía a un asesino a matarme? En ese momento, el corazón de Valentiniano estaba en su garganta nuevamente. Sube, sí, míralo, Luga ha traído tantos soldados. Esta vez, además hay tanta gente que lo apoya en el Senado. Maldito bastardo. Valentiniano estaba en la sala. Caminando de un lado a otro, luego maldijo. Todos son traidores, bastardos vergonzosos, y nunca han imaginado quiénes son. Realmente soy yo, Valentiniano, el verdadero gobernante del Imperio Romano Occidental, pero ahora realmente quieren servir a ese usurpador, lo cual es realmente traicionero y extremadamente estúpido. Porque esas personas obtuvieron los beneficios que querían en manos de Luga. César, porque Luga les dio condiciones suficientemente generosas. No tienes la capacidad de darles lo que quieren ahora, así que tienes que deshacerte de las personas que pueden darles beneficios y recuperar el poder. Cuando Maximus recuperó su poder, dijo Valenti. La luz renovada en los ojos apagados de Nian parecía haber reavivado un fuego ardiente en su corazón, quemando el miedo y la vacilación que acababan de surgir en su corazón. Así es. Si no me deshago de estos tipos problemáticos, ¿cómo puedo lograr mi carrera? ¿Cómo puedo cambiar mi miserable situación actual? Mientras decía esto, Valentinian agarró el papel que estaba colocado sobre la mesa. Una copa de vino. Parecía tener sed. Cogió la copa y bebió el vino de un trago. Se secó el vino que colgaba de la comisura de su boca. Por supuesto, Maximus también reveló una sonrisa siniestra. Mostró la misma sonrisa. En la mansión de Aresio en Roma, Luca, que acaba de recuperarse de una grave enfermedad, y los oficiales superiores que vinieron aquí rodean a un hombre misterioso, que está sentado frente a Luca. Lugía bajó la cabeza y continuó ojeando los documentos de pergamino que le entregó este hombre misterioso. Me temo que todas las puntas de lanza ahora apuntan a Valentiniano, primero para asesinar y luego para conquistar a todos los condes que intentó conquistar. Valentiniano parece estar planeando iniciar una guerra civil. Dijo Aresio, enojado. Ha comenzado a utilizar cualquier medio para lograr sus objetivos. Al principio pensé que era sólo un cachorro de lobo que aún no había crecido, pero ahora muestra sus colmillos en un momento tan inoportuno. De lo contrario, podemos liderar el ejército y matará a esta persona directamente. El maldito títer será asesinado en su trono maldito, esperando el juicio. No puedes decir que, después de todo, él sigue siendo Augustus, Lugía detuvo a sus subordinados de rugir. Enfadados. Esto sólo hará que pierdan su capacidad de emitir juicios independientes, lo que los llevará a la ira y la ira, y a menudo harán lo que digan sin importar las consecuencias. Apas, parece que no podrás quedarte aquí por mucho tiempo, mi señor. Lugía miró a Apas con mucha calma y luego dijo, Valentinian debe estar pensando que su excelencia lo ayudó a convertirse en Augusto, sin duda es una locura. Aprovecha descaradamente tu estrecha relación para subirte a su carro. Tal comportamiento es sin duda una locura, ya que Augusto de Roma Oriental es tu subordinado directo jefe, debo ordenarte que vayas a Alejandría como el ejército de campaña. ¿Lo deseas, César? Apas no parecía tener intención de rechazar la orden de Lugía. Entonces, ¿qué debería hacer Valentiniano? Preguntaron otros uno tras otro. Ahora no es el momento de lidiar con este problema, todos. Lugía se levantó y se guardó los trozos de pergamino en el bolsillo. Está bien, caballeros, ahora podemos usar el nombre de la iglesia para reclutar soldados, ya sean veteranos retirados o niños pequeños. Siempre necesito que se unan a la batalla contra Attila, porque tengo el presentimiento de que esto será un guerra sin precedentes, y debemos continuar la guerra con todas nuestras fuerzas para evitar que todo el mundo civilizado se convierta en un paraíso para que los unos lo pisoteen. Todos los oficiales presentes se pusieron de pie y saludaron a Lugía, y luego se dispersaron gradualmente. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 590 Invierno de la desesperación La guerra nunca ha cesado desde que aparecieron los latinos y se afianzaron en los apeninos, enviando a los hombres a la tumba y conquistando a las mujeres en la entrepierna. Este es el proceso de Roma de ciudad-estado a imperio. Es sólo que después de cientos de años de conquista, cuando los conflictos eran más serios, comenzaron a regresar gradualmente a los que alguna vez fueron conquistados. Los dos bandos que forman el equipo de demolición y la casa de clavos están luchando y no pueden llegar a un acuerdo. Los roles del invasor y el invadido se han intercambiado entre sí en la tierra conquistada por Roma en el pasado. Se escenificaron tira y afloja sangrientos y crueles. Afortunadamente, Dios bendiga a Roma. Dos generales que pueden cambiar el rumbo aparecieron en este imperio en ruinas. Uno es Luca, la lanza del imperio, y Ecio, el escudo del imperio. Se puede considerar que un ataque y una defensa revierten el super. El poder de las tribus germánicas en este momento la legión ejerció una presión inimaginable sobre Roma. Después del otoño, finalmente se hicieron evidentes los beneficios de las guerras de consolidación de los años anteriores. La región de la Galia finalmente obtuvo una buena cosecha en una situación relativamente estable. Los nobles se rindieron bajo la doble presión de los dos augustos. Se utilizó una cantidad muy considerable de alimentos. Hacer frente al ataque de Atila en cualquier momento, lo que podría considerarse como una compensación de la vergonzosa situación anterior en la que las finanzas del imperio no podían llegar a fin de mes. Ludinan, la capital de la provincia gala de Ludut, ha sido considerada como un campo base o incluso un puesto de avanzada para abordar los problemas de la Galia desde que Ecio dirigió el ejército para reconquistarla. Si avanza, controla la Galia, y si se retira, protege el espacio abierto en los Alpes. Esto equivale a mantener firmemente la región de la Galia y el centro de Italia en sus propias manos. Era el capitán de los soldados en Roma Occidental y disfrutaba de grandes derechos de envío militar. Pero aún así, todavía tenía que estar fuera de la ciudad de Ludinan, liderando a los soldados y esperando a los distinguidos invitados que venían de lejos por el camino del sur. No muy lejos, vi un ejército interminable que venía hacia aquí tranquilamente. Estaban bien equipados y podían decir que eran tropas de Italia con solo mirar su vestimenta. Ahora pertenecían al mando de Luka y se dirigieron hacia el norte por la vía Ariba y pasaron por Ludinan. Aquí, el ejército de Luka no se detuvo, pero el carro escoltado por los guardias de Luka se detuvo y se detuvo frente a Aecio. Comparado con este tipo que está lleno de leyendas, sus dos estatus ahora son completamente diferentes como subordinados, aunque Aecio puede considerarse el capitán soldado de Roma Occidental y no obedece las órdenes de Augusto de Roma Oriental, aún así tuvo que corregir sus órdenes. Posición. César. Aecio saludó levemente y señaló con una sonrisa hacia el carruaje frente a él, que no era hermoso pero sí lo suficientemente grande. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Para ser precisos, no nos hemos visto en varios años, su excelencia Aecio. Después de un rato, la cortina de la ventana del auto se abrió lentamente y Luka asomó la cabeza y echó un vistazo. Cuando Aecio y un grupo de subordinados detrás de él vieron a Litorio, Luka no pudo evitar sonreír y dijo, parece que Lola Aecio todavía es una persona nostálgica y emocional. No entiendo, César, Aecio parecía confundido. Luka no explicó la pregunta de Aecio, pero cambió de tema y preguntó, entonces, ¿cómo van los preparativos ahora? Los soldados están practicando día y noche, listos para luchar en cualquier momento. ¿20.000 personas? Lugía bajó el telón y hubo estallidos de burlas en el carruaje, lo que mostró la actitud de Lugía en este momento. Su excelencia Aecio, 20.000 personas probablemente no sean suficientes. Antes de verlo, escuché su voz por primera vez, antes de que se abriera la ventana del carruaje, la voz lúgubre de Luka, que suena tan especial. Su viejo amigo no se dejará intimidar por tantas 20.000 personas, su excelencia Aecio. Tan pronto como Luga terminó de hablar, el conductor sentado al frente del carruaje movió las riendas y condujo el carruaje lentamente y todos se quedaron. Detrás. 20.000 personas no son suficientes. ¿Qué significa esto? Teres detrás de Aecio no pudo evitar preguntar. ¿Puede formar un ejército comparable al de Jerjes? Le recordó, dándose la vuelta. El ejército de Luka estaba estacionado en Augusta Treville, que bien puede conectar varias ciudades al sur del Rin. De manera similar, como una de las capitales originales de Roma, también puede cumplir con la identidad de Luka en este momento. Hace que la gente sienta que el poder de Augusto es demasiado barato. Luka siempre vigiló la parte norte del Rin, pero el ataque prometido nunca llegó. Todos los puestos de control al sur del río Rin habían estado en alerta durante más de tres meses, pero lo que vieron fue una parte norte del Rin vacía. Las noticias que llegaban siempre eran normales, lo que hacía que todos los presentes se sintieran muy extraños. Después de todo, este no es el estilo de Atila. Desde que lanzaron un ataque furtivo, informaron claramente a los romanos de su existencia pero se negaron a atacar. Hubo una disputa interna sobre este asunto en el Senado, los senadores incluso solicitaron que Aécio y sus tropas fueran movilizadas a los Alpes para monitorear las áreas donde Atila podría aparecer. Pero poco después de que cayera la primera nevada en invierno, los soldados de la guarnición fronteriza que vestían gruesos abrigos de piel de oveja para mantenerse calientes estaban sentados junto a la fogata y charlando. Además de mirar el río que se congelaba gradualmente desde la torre de vigilancia, también estaban en los densos bosques. Del otro lado, lo único que queda es ocuparse de las patrullas que vendrán en cualquier momento, y el informe no es sencillo. No he visto a esos bastardos unos estos días. Cayó una fuerte nevada que le dio a la tierra un lugar. Color blanco plateado, tanto en el suelo como en el suelo. Los bosques parecían complementar el cielo sombrío de arriba, revelando un poco de pesadez. Cuando llegó el momento de volver a cambiar de turno, el viejo centurión Hans regresó a su campamento junto al río después de despedir a la caballería que patrullaba. Aquí, varios soldados envueltos en gruesos abrigos de piel se sentaron frente a la hoguera. Todos se pusieron los cascos de hierro en la cabeza junto a las llamas para hornear. Curiosamente, cuando hacía frío, los cascos no podían soportarlo. Come cabello humano. Esta cosa debe haber sido congelada viva, de lo contrario no sería así. Deja que este viejo se mantenga caliente. Después de todo, nadie puede soportar este clima. Oye, dije, Hans regresó al... En el campamento había un niño sentado allí calentándose las manos. El clima lo había hecho sufrir mucho y tenía toda la cara roja por el frío. Hans se acercó y extendió la mano sin piedad para darle una palmada en la nuca al niño, regañándolo en voz alta. Dios mío, tonto olgazán, ¿por qué no subes y resistes a los bárbaros al otro lado del si vienen? Ninguno de nosotros podrá huir. Este no es mi trabajo. El niño protestó, frotándose la cabeza. Todavía estoy detrás de Valla. Dije que eres tú. A Hans no le importaba. Tenía una actitud dura y ejerció plenamente su poder limitado. Apártate del camino, bastardo. Ahora, sube y observa. El niño enojado parecía indefenso. Y solo pudo murmurar unas pocas palabras y se levantó. Antes de que pudiera levantar la cabeza, fue aboceteado nuevamente. No tuvo más remedio que aceptar la sugerencia y sacarle la lengua a la espalda de Hans. Pero a mitad de la subida, se detuvo de repente, como si hubiera visto algo extraordinario y se hubiera quedado paralizado. Oh, Ave María, ¿qué haces, olgazán? ¿Te ha congelado este bosque? Hans se dio vuelta y vio que el niño estaba inmóvil y de repente se enojó. Gente, hay gente. El niño estaba en la escalera, señalando el río Rin frente a él, y dudaba un poco en hablar. ¿Qué? Hans se levantó de repente. Se acercó rápidamente, sacó al niño y subió a la torre de vigilancia. En ese momento, cuando miró el río Rin, no pudo evitar respirar aire frío. De alguna manera, una gran cantidad de bárbaros aparecieron en la orilla del bosque al otro lado del río. Tomaron botes y vinieron hasta aquí lentamente por el río descongelado. Bárbaros. Bárbaros. Hans repentinamente perdió su dignidad en ese momento, mientras murmuraba bárbaros, de repente saltó de la torre de vigilancia y llamó a sus subordinados restantes a correr para salvar sus vidas. Dios sabe cuántas personas cruzaron el río, lo cual al menos no fue una buena señal. Capítulo 591 Preparándose para la guerra. Según el informe del explorador, un ejército bárbaro atravesó la línea de defensa del Rin y ahora aparece cerca de Agrippina. Malenius sostuvo una carta de pergamino y colocó una hoja enorme frente a él. La tabla, que contenía registros detallados de la ubicación de los puntos de defensa y puestos de avanzada. La línea de defensa del Rin es demasiado larga. No tenemos forma de tener en cuenta todos los puntos. La línea de defensa es demasiado larga y hay muy pocos soldados. Malenius señaló las pequeñas banderas rojas en todo el río Rin. Esta pequeña bandera. Es bastante grande. Luga se levantó de su asiento y miró el mapa completo. Cada ciudad y fortaleza estaba claramente marcada en detalle. La guarnición local en la Galia Belga tiene menos de 10.000 personas y todavía son guardias fronterizos. Estos guardias fronterizos son básicamente rebeldes que quedaron atrás para su recuperación. Es difícil decir si son leales o no, pero definitivamente no son confiables. Míralos. Después de todas las hazañas heroicas, los enemigos han llegado a Agrippina y no hay movimiento en los puestos de avanzada a lo largo del camino. Puedes imaginar a dónde han ido. Luga parecía muy enojado, después de todo, los bárbaros cruzaron el camino. Río en invierno. Esto ya es algo muy extraño durante este periodo, aparte de emigrar debido al clima demasiado frío en años anteriores, realmente no tiene otro significado viajar hacia el sur en este clima que mejora gradualmente. Es difícil para cualquiera decirlo. —¿A qué tribu pertenecen estos bárbaros? ¿Y de quién están bajo la bandera? —Debemos tener claras sus intenciones, de lo contrario no podremos tomar una buena decisión para abordar este problema, dijo Lugiagan. —Aquí, en Riu. Entró al campamento. Llevaba un rollo de piel de oveja, caminó directamente hacia Lugia y le dijo a Lugia. —Luke, esta es la evidencia proporcionada por el ejército de primera línea. Estacionado en el este de Gripina fue atacado por ellos, pero el comandante del regimiento de campo aún era muy valiente y repelió con éxito sus ataques tres veces, dijo Andrew, abriendo la piel de oveja y dejando que Lugia viera el mango en el interior. La espada de hierro espada, aunque la espada de hierro esté llena de huecos y oxidada. —¿Qué es esto? Lugia extendió la mano, agarró la empuñadura de la espada y la sacó. La levantó en el aire y la miró con atención, incapaz de entender qué era esta supuesta evidencia. —Esta es el arma utilizada por esos bárbaros, respondió Andrew de inmediato. —Bárbaros, usen armas romanas Lugia miró la espada de hierro espada que tenía en la mano y no pudo evitar negar con la cabeza. —Entonces, ¿qué pasó con ese regimiento de campaña? Más de la mitad del regimiento de campaña se perdió y se retiró. No sólo este regimiento de campaña, sino también a Gripina en la línea de defensa del Rhin. Los seis regimientos de campaña en el este y el oeste fueron todos alcanzados. Y tuvo que retirarse del campamento. Lugia trazó un círculo alrededor de todo el regimiento de campo alrededor de Agripina según el dictado de Andrew. —¿Están tramando territorio en un área tan larga? ¿O están usando nuestras armas? Me temo que esto no es sorprendente, César. En este momento, el condeán de primera clase que sucedió a Augusta Trevillecus respondió a Lugia. Hace 100 o 200 años, a través del comercio, las tribus germánicas encabezadas por las tribus flancas al norte del Rhin estaban equipadas con armas para el ejército romano, y vender armas no era un asunto prohibido. El Rhin los guerreros de las grandes tribus en el norte generalmente tiene un tono y equipo similar al de nuestros soldados. Entonces, estos bárbaros son simplemente tribus bárbaras al norte del Rhin, pero deberían continuar avanzando como una migración de supervivencia. —¿Por qué no migran cuando ocupan ese lugar? ¿Un área grande? Lugia deslizó el palo de madera en el mapa. Después de un rato, mostró una sonrisa orgullosa y dijo, —Siento que entiendo su intención. Luego, dijo. Levantó la cabeza y le preguntó al empleado y burocrata en la Galia belga, —¿Cuántas tribus hay ahora en el sur del Rhin? César, además de los alamanes, los flancos y los lombardos. El escribano respondió sin tener tiempo para pensar, —Si se utilizan armas romans. —Entonces no hay duda de que son flancos. —Eso es, César, parte de los flancos fueron a Atila, y parte de ellos emigraron a Aecio, Ancus dijo esto de repente hizo una pausa, como si de repente se diera cuenta de algo. Miró a Luga con los ojos muy abiertos y dijo sorprendido. —¿Podrían ser la parte del ejército que se rindió a Atila? Colóquese con anticipación y haga los preparativos adecuados para el posterior aterrizaje del ejército cuando las fuertes nevadas dificulten el movimiento. Aunque la intención de Atila se reveló en una oración, Lugia no relajó las cejas en este momento. —Al contrario. Toda la expresión parecía más solemne. —El único problema ahora es determinar cuántos flancos hay. —Si ocuparon una sección del río en invierno y dispersaron a nuestro ejército, entonces es muy probable que formen hielo en el río para cruzar el río en invierno. —Si tal vez, entonces en la primavera seremos completamente atacados por los unos. Luga golpeó duramente a Agri Pinali con un palo de madera y deliberadamente hizo un sonido muy áspero para atraer la atención de todos, y luego dijo. —Ahora debemos lanzar una ofensiva. —Pero ahora el camino está bloqueado por fuertes nevadas, lo que nos afecta independientemente de la velocidad de la marcha. —No estoy seguro de si les tenderán una emboscada cuando lleguen. Malenio señaló las dificultades que enfrentaba el ejército romano. —Esta no es la región del sur. —No podemos ignorar las dificultades causadas por las fuertes nevadas. —Después de todo, no podemos garantizar que los soldados sufran congelación o mueran congelados debido a este clima frío. —Antes de que se acumule la nieve, ocupando una ventaja absoluta, solo podemos observar su despliegue arrogante mientras ocupan nuestra línea de defensa. —Es muy probable que el ejército de Atila ya esté esperando para cruzar el río al norte del Rhin en cualquier momento. —Mirando el mapa, apretando los puños, pensó en las consecuencias de atacar precipitadamente cuando no conocía el resultado final del enemigo, era completamente desconocido, pero si simplemente lo dejaba pasar, realmente sería liderado por Atila. La nariz se ha ido. —¿Quién es ahora el duque de Agripina de la guarnición? —Duque Catus, César. —Muy bien, entonces envía exploradores y ordena al duque Catus de Agripina que lidere una parte de la guarnición y se retire. Las tropas de campo de abajo se reagruparon y luego atacó la línea de defensa perdida y deben hacer todo lo posible para hacer retroceder a los flancos al norte del Rhin. En ese momento, Ancus se puso de pie, miró a Luga y dijo vacilante. —César, tengo algo que decir. —Tengo que preguntar, ¿qué pasa si fallan? —No, no tengo otra intención, César, Catus, es mi hijo después de todo, sí, solo tengo este hijo. De hecho, esta es una operación extremadamente arriesgada. Después de todo, luchar contra el amenazar a los bárbaros con un ejército derrotado sería un desastre en sí mismo. El tono de Ancus era más bien una súplica. Después de todo, le resultaba difícil imaginar el golpe que sería para el anciano si su hijo sufriera una desgracia. Mirando a Ancus, Luga suspiró levemente y respondió. —No lo culparé. —Excelencia, puede estar seguro de esto. Solo espero que Catus pueda incluso frustrar el espíritu del bárbaro. Después de todo, la guerra no terminará con esto. Intento de batalla. Capítulo 592 Guerra tentativa Agrippina se recuperó lentamente en condiciones básicamente tranquilas. Bajo la fuerte protección de la línea de defensa fronteriza, disfrutó de una vida de desarrollo algo pacífica, pero todavía había muchas casas abandonadas. Aún así, la vida sigue desarrollándose en una buena dirección y las personas que pudieron experimentar las consecuencias del desastre también dieron un suspiro de alivio durante este periodo. Lo que siempre es incompatible con la vibrante ciudad es el lado oscuro detrás de ella, que es la prisión subterránea. Aquí, la crueldad de la naturaleza humana se libera sin reservas y los gritos de las pobres vidas torturadas son interminables, lo que se ha convertido en una característica de este oscuro lugar subterráneo. Por supuesto, los crueles métodos del derecho penal están dirigidos principalmente a espías bárbaros y a desertor. ¿Cómo te llamas? Hans, mi señor, mi nombre es Hans. ¿Por qué no formaste una defensa cuando los bárbaros cruzaron el río e informaste a los regimientos de campo cercanos? Son tan lamentables, soy un anciano. No se imaginan cuántas personas había en ese momento, miles, y llenaron todo el río. El río tuvo tanto miedo que dejó de fluir y hasta les abrió paso. El viejo Hans estaba tan asustado que se arrodilló allí y se acurrucó. Se podía escuchar el sonido de los azotes desde la celda de al lado, y los gemidos de la persona que estaba siendo golpeada se podían escuchar una y otra vez. Esto asustó al viejo. El cuerpo del hombre y tembló con los azotes. Las lágrimas corrían por su rostro y todo su cuerpo temblaba como un colador para quitar el salvado de trigo. Por amor de la Virgen María, mi señor, le pido perdón. Después de todo, estaba muy asustado. Realmente, ni siquiera sabía lo que hice. Sí, eran demasiados. La petición de clemencia del viejo Hans no fue perdonada por el oficial que lo interrogó, e incluso se podría decir que no había ningún indicio de simpatía en su fría expresión. Hans, viejo, creo que también deberías entender tu situación. El oficial que lo interrogó parecía muy tranquilo, y sus tranquilas palabras hicieron que Hans sintiera que no tenía ninguna humanidad y no entendía la misericordia. Pero como sabes, aunque eres viejo, todavía eres un soldado. Tu cobardía te llevó a un error, por lo que debes pagar el precio debido por lo que hiciste. El oficial interrogador no estaba preocupado mientras hablaba sin prisas. El verdugo a su lado estaba puliendo lentamente su brillante espada. Aunque algo tan pesado no era tan conveniente en el campo de batalla, era demasiado fácil cortarle la cabeza a alguien. Después de todo, Hans era un anciano y su rica experiencia le enseñó que castigos como la decapitación eran naturalmente comunes, pero sólo podía quedarse quieto y ver a otros morir bajo el cuchillo. Esta cosa no me dolía ni me picaba, a lo sumo me hizo temblar de miedo en el momento en que me la cortaron. Fue diferente ahora cuando me di cuenta de que estaba a punto de convertirme en la protagonista de esto, la cosa más aterradora de la vida. Fue saber que no puedo hacer nada cuando muera. ¡Bang! Sonó un impaciente empujón a la puerta, y la habitación oscura instantáneamente se volvió más luminosa. Cuando el oficial interrogador se dio la vuelta, al principio se sorprendió cuando vio al hombre entrar por la puerta. La persona que entró. El oficial saluda. Su excelencia el duque, gritó el oficial. Hans estaba tan asustado que no podía hablar cuando miró al oficial con una hermosa armadura. No se podía decir que hubiera conocido al conde provincial, pero sí al duque en la ciudad. Esperaba que el hombre frente a él debía ser Catus, el duque de Agrippina. ¡Oh, mi señor, mi señor! Al ver entrar a Catus, Hans se levantó rápidamente y miró a Catus frente a él con una mirada temblorosa. Sí. No importa lo lamentable que fuera el anciano, Catus simplemente resopló con frialdad. Se volvió para mirar al oficial que lo interrogaba y le preguntó. ¿Qué vas a hacer con este tipo? Mi amigo. Señor, respondió sin rodeos el oficial que lo interrogaba. No, 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 ahora tienes que cambiar de opinión, amigo mío. Catus agitó su dedo índice hacia el inquisidor, y uno puede imaginar la expresión en el rostro del inquisidor. No entiendo, señor. El rostro del juez estaba lleno de incredulidad. Ahora el plan ha cambiado, amigo mío, dijo Catus, y se acercó a Hans lentamente y le dijo en voz baja. Mírate, este anciano que está asustado por la muerte parece tener experiencia como interrogador. Y era muy bueno asustando a la gente. Su tono era normal, al menos pensaba que era normal, pero cuando Hans lo escuchó, un escalofrío recorrió toda su espalda. Ahora tienes una manera de sobrevivir, viejo, dijo Catus con frialdad y rostro sombrío. Ahora su excelencia Ancus, la guarnición del duque de la Galia en Bélgica, está siguiendo la orden de Augusto de permitirnos integrar varios. Un regimiento de campo va a para dar una lección a los bárbaros invasores, en comparación con el entorno familiar, necesitamos una guía confiable para guiar a nuestros soldados. Por supuesto, el destino no está muy lejos, que es el puesto en el que se encontraba en ese momento. Ya no es posible. Tan pronto como escuchó que estaba a punto de regresar, Hans no pudo evitar recordar el momento en que los bárbaros cruzaron el río por la fuerza, y no pudo evitar temblar. Obviamente, este es un callejón sin salida. Si regresamos, no podemos saber cuántos bárbaros hay. Si nos encontramos con un conflicto con el enemigo, ni siquiera podemos pensar en lo que sucederá después. Pero ahora sentado aquí, no pudo evitar levantar la cabeza y mirar la espada gigante recién pulida. Esta espada no estaba abierta. Si la cortaba así, su muerte sería fea. El viejo Hans trago, miró a Catus y asintió pesadamente. Los soldados del regimiento de campaña que se retiraron después de ser atacados por los bárbaros se reagruparon en la plaza del pueblo y se reorganizaron aquí. Finalmente lograron reunir un ejército de 3.000 personas, pero muchos de ellos estaban llenos de confusión e ignorancia. Después de una breve estadía, Catus dijo algunas palabras sin sentido que parecían poder levantar la moral, y luego dirigió personalmente a este grupo de tipos extremadamente reacios en el camino hacia el campo de batalla. Hacía un frío cortante en el bosque después de la fuerte nevada, y el aullante viento frío era como el rugido bajo de una bestia depredadora que se acercaba lentamente. Frente a nosotros, a excepción de la nieve blanca, había bosques interminables. El viento frío sopló por mi rostro, como un cuchillo afilado que pasó por mi rostro, causándome dolor en la cara. Hagan una formación dispersa. Saludó el oficial que iba al frente a los soldados. Por temor a ser descubierto por los bárbaros, el trompetista sólo pudo envolver el cuerno en una gruesa tela de piel de oveja. Un sinfín de árboles bloqueaban su vista, lo que les dificultaba predecir lo que les esperaba. También hay pinos y cipreses de hoja perene, con sus ramas desordenadas bloqueando su vista. —¡Dios mío, maldita sea! Gritó enojado un oficial que seguía a Hans, suspirando y frotándose las manos, que estaban rojas por el frío. La temperatura en el bosque en invierno es terriblemente baja y es difícil para cualquiera soportar semejante frío. —¡No te rindas, sigue adelante! —¡Sigue adelante! Gritaba el oficial que caminaba al frente detrás de él de vez en cuando para animar a los soldados, pero no notó un par de ojos que los vigilaban de vez en cuando. En un ventisquero elevado no muy lejos. Capítulo 593 Primer contacto —¡Oh Dios, Dios! Hans caminaba al frente del ejército. Incluso podía adivinar lo que podría encontrar. Cada paso que daba en la nieve era pesado. No sabía que no había nada más en el bosque. Lobos y algo desconocido. Las tropas que avanzaban avanzaban en largas filas. Los intrincados caminos y los densos árboles les dificultaban mantener su densa formación actual. Dispersaron sus formaciones militares y marcharon con fuerza a través de los vastos bosques. Todos temblaban por el viento frío y cortante. En comparación con el frío intenso, los abrigos de piel de oveja que llevaban eran demasiado finos. Este maldito viento frío es tan frío que casi me congela. Esta cosa es más aterradora que un hacha de guerra bárbara manchada de sangre y carne picada, porque te hará morir sin ninguna herida en tu cuerpo. K, la forma en que sigues parloteando es realmente molesta. Katus se dio la vuelta y le gritó al oficial llamado Luoka detrás de él. Tenemos tanto frío, así que este bárbaro no está mucho mejor. Tal vez estén acurrucados en sus tiendas y temblando. Eso espero, Lord Duque. Luoka ya se había retirado en su corazón y estaba preocupado por la muerte de Katus debido al frío. Un lenguaje tembloroso y edificante no se da cuenta. En absoluto. Chica. En ese momento, se escuchó una vibración repentina desde el frente, lo que asustó a todos los presentes. Todos inmediatamente colocaron sus lanzas y levantaron sus escudos para apuntar al bosque interminable frente a ellos. Lo único que pudieron ver en el blanco fue un poderoso ciervo emergiendo de un arbusto cubierto de nieve frente al ejército romano. En ese momento, estaba mirando a todos los romanos asustados presentes, con los ojos llenos de bromas, luego se dio la vuelta y saltó, cruzó una pendiente alta y desapareció de los ojos de los romanos. Me asusté hasta la muerte. Mirando al ciervo a lo lejos y el bosque aún tembloroso, el soldado que finalmente bajó la guardia se enderezó, se secó las finas gotas de sudor debajo de su casco y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Eso formó una ola en el aire. Continúen. Continúen. Katus levantó su mano derecha y saludó a los soldados detrás de él. Los soldados bajaron la guardia y trataron de sacar las piernas que estaban atrapadas en la nieve. En el momento en que bajaron los escudos, Hans suspiró aliviado. Afortunadamente, no había peligro. Pero en medio de este relámpago, Hans abrió sus ojos algo nublados y vio una sombra negra pasando frente a él, y el viento traído por la sombra negra que pasaba era como una espada de su costado. Se sentía tan real como... Pasó ante mí. Tsk. Sus ojos siguieron la sombra negra que pasaba junto a él, y un resoplido sordo sonó desde el pecho de un centurión detrás de Hans. Al mirar hacia arriba, vieron a un bárbaro vestido con un grueso abrigo de piel de vaca parado detrás de un arbusto sin nieve, sosteniendo un arco y frente a ellos. Efectivamente, los bárbaros. Los bárbaros están aquí. Hans parecía estar petrificado y estaba inmóvil. Observó impotente cómo aparecían más y más bárbaros frente a él. Parecían haber salido de la nieve. Sin razón. Cada uno de ellos sostenía un arco y una flecha y apuntaba a la caótica formación romana frente a ellos. Las flechas se dispararon una tras otra, pasando por los lados izquierdo y derecho de Hans, y cayendo sobre los soldados romanos que se estaban reuniendo gradualmente. Defensa. Defensa. Al ver la situación inesperada, los tranquilos oficiales inmediatamente pidieron a los soldados que formarán una línea de defensa. Se defendieron principalmente de los arqueros flancos que tenían delante, sin darse cuenta de que cada vez más arbustos puluraban a su alrededor. Formen una formación densa y avancen. Rugió Catus en voz alta. Ahora los bárbaros acaban de descubrirnos. Están empezando a entrar en pánico. No tengan miedo. Sigan empujando hasta que lleguen frente a ellos y dejen que nos vean a los romanos. Con gran fuerza, aplástalos. ¡Nua! 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 Los soldados rugieron juntos, formando un muro de escudos para resistir las flechas que se aproximaban, paso a paso. ¡Avanza! Los flancos no estaban dispuestos a luchar. Cuando descubrieron que sus arcos y flechas ya no podían apuntar a lo que tenían delante, se saludaron de forma organizada y se retiraron. Todo estaba muy ordenado, pero Catus no lo creía así. Aún así cumplió resueltamente las órdenes y condujo a los soldados a avanzar. En este momento, no sé si pasaron la línea trazada por los flancos de antemano o alguna otra marca. Cuando la vanguardia llegó al final del bosque, vieron el campamento de los flancos junto a un tocón de árbol. ¡Eso es! ¡Eso es! Catus estaba extremadamente emocionado cuando vio el campamento. Aunque estaba sin aliento, luchó con fuerza para sacar los pies en la espesa nieve y seguir avanzando. El viejo Hans mostró reacio en este momento, pero no tenía otra opción. Aunque quería huir, un centurión fuerte lo acorraló. Al ver que la batalla era inminente, pero con un fuerte deseo de sobrevivir, no tuvo otra opción. Pero huir. Observó impotente como el equipo se acercaba al campamento bárbaro al final del bosque. En ese momento, la infantería flanca estaba lista fuera del campamento. Formaron un muro de escudos al final de un tocón de árbol y esperaron a los soldados romanos que se aproximaban. ¡Ataque! ¡Ataque! Catus no podía esperar para derrotar a los bárbaros frente a él, por lo que instó repetidamente a sus hombres a acelerar el ataque. En ese momento, los soldados flancos que estaban emboscados en la nieve emergieron repentinamente de la nieve cuando la vanguardia de las tropas de Catus salió corriendo del bosque. Sostuvieron jabalinas y hachas arrojadizas y se inclinaron hacia las desprevenidas tropas de seguimiento romanas. Los copos de nieve que caían cubrieron las jabalinas y las hachas que seguían volando. Los soldados romanos que llegaron demasiado tarde para prepararse cayeron en masa. Sólo entonces los romanos se dieron cuenta de que se habían encontrado con una emboscada. Defiende. Defiende. El líder del regimiento de campaña en el equipo de seguimiento pidió a los soldados que levantaran sus escudos y defendieran. En ese momento, los arqueros en el centro del ejército alinearon sus arcos y flechas para contraatacar. Los flancos que seguían lanzando jabalinas. Los soldados, vestidos con ropa gruesa, eran como bolas redondas y peludas. Golpearon el muro de escudos formado por los flancos a una velocidad no muy rápida. La tierra blanca está llena de varias sombras negras que se balancean hacia adelante y hacia atrás. Están luchando entre sí. La espada de hierro ya no es el arma preferida. Por el contrario, la letalidad del arma corta en una pelea tan dura es sorprendente. Aunque los flancos utilizaron una gran cantidad de armas romanas, el muro de escudos que formaron no era tan indestructible como el de los romanos. La defensa improvisada fue rápidamente superada por los romanos, que tenían una ventaja numérica absoluta, y el enfrentamiento se convirtió en un combate cuerpo a cuerpo. Sigue moviéndote. Sigue moviéndote. La lucha despertó el deseo de Catus de luchar. Levantó su espada de hierro y gritó en voz alta, ordenando a los soldados detrás de él que se movieran en la dirección que quería y derrotaran al enemigo de un solo golpe. Su excelencia al duque. Su excelencia al duque. Un oficial del regimiento de campaña corrió hacia él y le dijo. Las siguientes tropas fueron atacadas y había flancos emboscándolos. Muy enojado en este momento. Ahora, mientras los dispersemos por completo y desarraiguemos este campamento, estas personas despreciables que se esconden en el bosque se asustarán y perderán el coraje para resistir. En este momento, solo escuchó un rugido detrás de él. Y Catus se dio la vuelta y solo vio a un soldado franco corriendo hacia él con su hacha de guerra en alto. Catus inmediatamente levantó su escudo y la hoja del hacha que cayó desde el aire quedó completamente atrapada en el escudo y no pudo sacarse por un tiempo. Frank apretó los dientes y su cara se puso roja. Catus obviamente no le daría una segunda oportunidad de atacar. Inmediatamente blandió su espada y golpeó a Frank en la cabeza con el bloque de hierro en la empuñadura, y luego su conciencia quedó confundida por un momento debido al impacto en su cabeza. Esa vez, le clavó la espada en el cuello. La sangre que brotaba manchaba la nieve bajo sus pies y el pesado cadáver cayó lentamente. ¿Qué estás esperando? Catus dejó caer el escudo que tenía en la mano y gritó en voz alta a los soldados detrás de él. Tomen este lugar y todas las propiedades que puedan ser saqueadas serán suyas. Capítulo 594 La sangre de Catus estaba hirviendo debido a la batalla. Rugió enojado, con una fuerza unigieme. Más fuerte que el bárbaro frente a él, enojado, dejó caer su escudo, sin mostrar miedo a los bárbaros que se aproximaban. Incluso agitó la espada de hierro en su mano y rugió hacia ellos. Al ver que su excelencia el duque era tan valiente, a pesar de que estaba exhausto, sólo una docena de soldados detrás de él se armaron de coraje, apretaron los dientes, levantaron sus lanzas y señalaron a las docenas de soldados flancos que venían frente a ellos. En ese momento, todo el campamento estaba sumido en el caos. No existía ninguna llamada formación. Ambos lados estaban estrangulados. Para ser honesto, los flancos frente a ellos no parecían ser tan poderosos como pensaban en ese momento. Tiempo. Porque Catus pudo liderar a los soldados para derrocar a los flancos frente a él tan fácilmente en el tumulto. Pronto, debido a que tenían una ventaja numérica absoluta, los flancos no fueron rival para los romanos que siguieron atacándolos y se retiraron rápidamente. Frente a los flancos que volvieron a huir al bosque, Catus no tenía intención de pedirles a los soldados que los persiguieran. Simplemente extendió la mano para indicarles que se detuvieran. Que se mueran congelados en este hielo y nieve, malditas bestias. Catus escupió hacia el bosque donde los flancos desaparecieron, y cuando se dio la vuelta, encontró a un hombre todavía retorciéndose en el suelo. Resultó gravemente herido, pero aún así sobrevivió tenazmente. No, no se puede decir que esté vivo, sino más bien hasta el punto de persistir. Arrastró su cuerpo insostenible y siguió arrastrándose en la dirección por donde escaparon sus compatriotas. Dejó una larga marca de arrastre en el camino, con un poco de sangre. Catus pisó al bárbaro que se negó a morir, y el bárbaro que luchaba dejó escapar un rugido parecido a un grito. Mira quién es, maldita bestia. El rostro de Catus no mostró piedad por un momento. Mientras hablaba, usó sus pies para poner al soldado herido boca arriba y le pisó pesadamente el pecho con los pies. ¿Qué? Esto es, había una expresión increíble en el rostro de Catus, porque vio que el flan moribundo frente a él resultó ser un anciano de cabello gris. Catus se sintió muy increíble, y luego fue a descubrir el segundo cadáver, y luego el tercero. Era un anciano o una persona fea y discapacitada. Debido a la gruesa chaqueta de cuero envuelta en él, la apariencia y la edad específicas no podían. Por lo tanto, su débil efectividad en el combate siempre da a la gente la ilusión de que los flancos son vulnerables. Su majestad el duque. Su majestad el duque. Las tropas que luchaban contra el enemigo en el bosque llegaron tarde, pero lo que vieron fue que los soldados de Catus ya habían comenzado a limpiar el campo de batalla. Caballeros, ¿vienen aquí a tanta velocidad para probar los restos de la victoria? El tono de Catus era ligeramente sarcástico. Lo siento, señor, nos encontramos con un ataque en el bosque. ¿Cuántas personas hay? Docenas. Docenas finalmente no pudo evitar reírse y luego preguntó. Entonces, ¿dónde están ahora? Wir. ¿Cuántos huyeron? Más de la mitad. Entonces, ¿cuántos perdimos? Más de 60 personas, la mitad de las cuales resultaron heridas y parecían desesperadas el líder del regimiento de campaña. Habló cada vez más suave. Casi no se atrevió a levantar la cabeza y mirar directamente a los ojos críticos de Catus. Sí, fue interrogado. Me temo que tendré que observar bien tus habilidades después de que regrese, dijo Catus, suspirando suavemente, sacudiéndose la sangre que estaba a punto de convertirse en flores de hielo en la espada, y volvió a envainar la espada. Animando a los soldados que limpiaban el campo de batalla a su alrededor, ahora los flancos deben ser conscientes de nuestra existencia, lo cual es bueno, porque podemos resolver esta batalla mientras mantenemos presión sobre ellos. Ellos mismos saben si comprenden la orden de Catus. Está bien, preparémonos para seguir adelante. Catus pasó por encima de los cadáveres en el suelo. El viento frío pasó y no pudo evitar estremecerse. Se dio cuenta de que todavía llevaba ropa demasiado fina. Al ver que los soldados a su lado también estaban temblando, el frío en el bosque era tan frío como el frío en la ciudad. Todos les quitaron las chaquetas de cuero manchadas de sangre a los cadáveres y se las pusieron antes de continuar. Su excelencia, los soldados están exhaustos. Además del hielo y la nieve, muchos soldados informaron que tenían los pies congelados. Pero si no enviamos a tiempo, descansar aquí les dará a los bárbaros tiempo suficiente para reaccionar. Obviamente no. Les daremos esa oportunidad. Dijo Catus, poniéndose la chaqueta de piel que recogió sobre sus hombros y le dijo al oficial detrás de él. Esto es la guerra y estamos luchando contra el tiempo. Podemos. No perdí la oportunidad por fatiga, no por mí. No me importa, al menos a nuestros enemigos no les importa. La actitud de Catus fue muy decidida, y los soldados tuvieron que soportar la fatiga y el dolor y seguir avanzando. Aunque se quejaron en todos los sentidos. Justo cuando los romanos se preparaban para partir después de simplemente empacar, de repente, se escuchó un sonido violento en el bosque. ¿Qué, qué es esto? Los soldados miraron a su alrededor, interrogando, y con el corazón en la garganta. Tranquilos, firmes. Catus también se dio cuenta de que algo andaba mal con el sonido. Levantó la mano derecha por encima de su cabeza para indicarles a los soldados que no se confundieran con el sonido. Miró fijamente el bosque cada vez más violento frente a él. Su primer pensamiento fue, debe haber algo mal. ¡Guau! Un caballo de guerra saltó detrás de los arbustos. Los copos de nieve flotaban alrededor del caballo de guerra como nubes. Este hombre llevaba un abrigo de piel que se mezclaba con su caballo. Sostenía una lanza, bien sujeta alrededor de su cintura, y rugió hacia los soldados romanos frente a él. Pronto, sonaron una serie de cuernos rápidos y apareció desde él. Bosques. Un gran grupo de caballería rápidamente abrió sus líneas y rugió hacia los romanos frente a ellos cuando entraron al espacio abierto. ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! En ese momento, los soldados romanos dispersos se dieron cuenta del peligro. Según las prácticas de entrenamiento, debían formar un frente denso para defenderse del impacto de la caballería. Sin embargo, hay una gran cantidad de milicias fronterizas entre ellos, lo que hace que el enemigo esté sumido en el caos en la formación, incapaz de formar una línea de defensa adecuada frente a la caballería enemiga. ¡Maldita sea! ¿Qué estás haciendo? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Al ver a su equipo en tal caos, Katus naturalmente no pudo evitar maldecir, pero era imposible resolver el problema principal, Katus solo podía mirar. Impotente cuando los soldados que acababa de reunirse dispersaron en un instante. Los soldados que intentaron defenderse no tenían ninguna esperanza. Se dispersaron como pájaros y bestias, sosteniendo escudos para luchar solos, pero ¿cómo podrían ser los oponentes de la caballería frente a ellos con la enorme ventaja del espacio abierto? La caballería de los bárbaros iba y venía, usando lanzas y cimitarras para matar a todos los soldados romanos frente a ellos que intentaron resistir o renunciaron a la resistencia. Han se escondía en él, o intentaba escapar, pero el caos de la guerra no le daba ninguna posibilidad. Solo podía esconderse junto a la tienda destruida y fingir que estaba muerto. No muy lejos, vio a Katus parado allí sin comprender. Abierto. No pude evitar murmurar una palabra. Capítulo 595 El enemigo está ahora. ¿Qué diablos dijo? Una pregunta de regaño hizo que el viejo Hans se despertara repentinamente. Se sobresaltó, todo su cuerpo tembló y su corazón pareció ralentizarse por medio latido debido a esta sorpresa. Un segundo fue el cielo. Lo siguiente fue el infierno. El enorme contraste disipó la fatiga del viejo Hans. Levantó la cabeza y miró al oficial romano que lo interrogaba frente a él, con los ojos llenos de súplica. El oficial que interrogó a Hans lo persiguió apasionadamente. Los labios del viejo Hans estaban blancos y sin sangre. Parecía una momia. No solo eso, su piel expuesta estaba cubierta de congelación como corteza de árbol seca. Pobre viejo, incluso si parece miserable y desolado, es posible que Dios no pueda evitar mostrarle misericordia cuando pasa. Pero Dios no es común, por eso sigue siendo el mismo, incluso peor. El nuevo interrogador no es Dios, sino más bien un hombre llamado pragmático y de sangre fría que cree en Dios. El interrogador siempre había ignorado lo que le sucedió al viejo Hans. Solo quería obtener información útil del moribundo viejo Hans. Unos, unos, Atila. Atila. El viejo Hans estaba tan débil que finalmente bajó pesadamente la cabeza después de cantar Atila dos veces seguidas. El soldado que estaba a su lado se acercó, le levantó la barbilla y lo observó atentamente por un momento. Luego de confirmar, informó al oficial interrogador. Señor, se desmayó. Con la mano en la mano, el bolígrafo cayó pesadamente sobre la mesa, y luego secó la escritura en el pergamino, luego se lo entregó al soldado y dijo. Rápido, presenta este pergamino a César. Registro del interrogatorio del desertor. Sosteniendo el pergamino ligeramente tibio en sus manos, Andrew caminó rápidamente y respetuosamente lo presentó al escritorio de Lugía. Lugía rápidamente abrió el pergamino y lo leyó rápidamente. En ese momento, en la mesa, no muy lejos de él, los soldados responsables de dibujar el mapa de situación plantaron las pequeñas banderas azules que representaban a los bárbaros en Agripina y Motignacón. No, 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 cámbialo rápido. Mientras los soldados estaban ocupados en el tablero de deducción, Lugía saltó de su asiento, se acercó rápidamente y bajó todas las banderas azules que se habían colocado. Los soldados con expresiones complicadas. Todos se pusieron banderas negras. Al escuchar esto, todos los presentes se sobresaltaron. ¿Estás seguro? César, esto no es un asunto trivial. Ancus le preguntó a Luga en voz baja qué quería decir. Esto es absolutamente cierto, estoy muy seguro, amigo mío, Luga señaló el pergamino que tenía en la mano, que era el registro del interrogatorio del desertor Hans, Attila. Attila Lugía repitió rápidamente la historia y luego instó. Los soldados reemplazaron las banderas negras con pequeñas banderas negras y las insertaron en el lugar de las banderas azules originales. El ejército combinado de los unos ha atravesado la línea de defensa del Rin. La defensa de Agrippina estaba vacía debido a problemas con el ataque activo de Agrippina en ese momento. Luga guardó silencio por un momento cuando dijo esto. Levantó la cabeza y miró a Ancus. Los ojos estaban rojos e hinchados. Este anciano no había dormido bien desde que el desertor llegó a Augusta Treville. Se puede decir que esto fue un fiasco causado por el error de mando de Luga, pero se puede evitar. Lo siento mucho por su hijo, Duque Catus, su excelencia. No, César, Catus tomó la decisión correcta para la Cámara Púrpura y Roma. Incluso si lo dijo, Ancus contuvo las lágrimas, el dolor del anciano. Cuando supo que su hijo no podía escapar fue probablemente algo que Lugia pudo entender personalmente. Continúa, César, no puedo molestarte aquí, dijo Ancus y salió de la Cámara rápidamente, temiendo necesitar calmarse en este momento. Todos, acérquense. Luga rápidamente ajustó su postura, llamó a todos los oficiales presentes para que se reunieran y luego dijo. Ahora podemos probar que los flancos y los alamanes que atacaron a Motignacen, los otogodos, destrozaron la larga defensa. Línea desde Agripina hasta Motignacen, eran todos servidores de Atila. Ahora han aprovechado el frío invierno para ocupar completamente la línea de defensa del Rin. Así que Estrasburgo y nuestra Augusta Treville han quedado completamente expuestas a la lanza de Atila. Dejó de moverse después de tomar el control de la línea de defensa del Rin. ¿Es posible esperar a que pase el frío invierno? Es muy probable que la nieve en este momento sea la última barrera entre nosotros y Atila. Los subordinados de Atila pueden desafiar el frío y lanzar ataques en tres áreas al mismo tiempo. Con las poderosas capacidades de combate del ejército, es difícil imaginar que haya casi 15.000 fuerzas de defensa en la línea del Rin, por lo que se puede decir que son las tropas de vanguardia. Los enviados solo por Atila son más de tres veces el número de nuestra guarnición. Estos datos impactantes casi asfixiaron a todos los presentes. Nadie sabía cuántos miles de personas invirtió Atila, pero no es difícil imaginar que realmente quería todo el territorio de Roma Occidental. Nunca había estado tan ansioso. Lo más importante es que este es solo un ejército de sirvientes, suspiró Luga. Debes saber que la tribu de sirvientes de Atila es más que esto. Debe estar esperando al norte del río Rin, esperando un movimiento a gran escala hacia el sur. Después del frío invierno, toda la Galia está en la bolsa. Dijo Luga, usando su largo bastón, trazó un gran círculo alrededor de toda el área de la Galia, y dijo a los oficiales presentes. La Galia belga, la provincia de Grand Secuanolón parece. Así ya no es posible salvarlo. Debemos organizar a los ciudadanos y nobles de Augusta Travel para que se retiren hacia el sur cuando la nieve se derrita en la primavera. ¿Hasta dónde debemos retirarnos? Enrio no podía entender lo conservador que era Luga. Era un plan, porque en su opinión Luga siempre había estado atacando, incluso en Macedonia y las Termópilas, estaba luchando activamente con Atila, pero no dijo que estaba pensando en retirarse antes del contacto. Al sur de Ludinan, Luga dijo que era Ludinan, pero en realidad lo que estaba pintado era la Galia de Narpan. Debemos concentrar nuestras fuerzas en un lugar donde la distancia sea lo suficientemente pequeña. Ahora envié exploradores y pedí a las legiones ibéricas que fueran al norte para luchar con los álanos. Por supuesto, también buscaré a Etiu al sur de Ludinan. Sí, debe encontrar una manera de movilizar a todos los soldados que pueden luchar en la provincia Gala que controla en esta batalla contra Atila. Creo que Dios está de nuestro lado y no permitirá que los paganos sean ensangrentados. Todavía queda un mes antes del invierno. También debemos informar a los súbditos de toda la ciudad para que se preparen. Después de todo, para entonces será demasiado tarde para prepararse. La sugerencia de Lugia hizo que otros oficiales lo pensaran dos veces. Asintiendo, la mayor ventaja. De ser augusto es que su autoridad es incuestionable, lo que también le facilita dar órdenes. Después de que los otros oficiales se retiraron, Luga continuó concentrándose en el mapa que se deducía frente a él. Cogió una pequeña bandera de Rabland y encontró un edificio en el río Marne en el sur de la Galia, Bélgica, en la parte norte de la provincia Gala. Ludut. La región de Chalón estaba fuertemente plantada y la bandera roja de Rabland reflejaba los ojos rojos de Luga. Te veré aquí mismo, Atila. Dijo Luga palabra por palabra en su corazón. Capítulo 596 Segundo contacto La primavera siempre llega antes de lo habitual. Quizás esto sea lo que los sacerdotes llaman el castigo divino. Dios usa las manos de los bárbaros para castigar al mundo civilizado ya caído. La nieve actual se está derritiendo mucho más rápido de lo esperado. En este momento, las calles de Augusta Treville están repletas de ciudadanos de Treville y de carruajes y caballos de los nobles. Estaban parados en la calle. Todavía había una pizca de frío en el aire de principios de primavera, y pasó una ráfaga de viento frío. Todos los presentes no pudieron evitar estremecerse. En ese momento, se acurrucaron uno contra el otro, tratando de sentir el calor de los cuerpos de los demás. Los ojos de todos estaban confundidos. No sabían cuándo partir ni a dónde iban. Solo estaban esperando la orden del centro de la ciudad para retirarse. Malenio dirigió diez regimientos de campaña como vanguardia y la poderosa retirada finalmente estaba a punto de comenzar. Se abrieron las cuatro puertas de Treville, lo que permitió a los ciudadanos de la ciudad salir de la ciudad lo más rápido posible. No era poca cosa para los ciudadanos de una ciudad intentar escapar. Para Lugia en este momento, lo último que quería encontrar era que los bárbaros supieran prematuramente que un equipo tan grande quería huir hacia el sur. En primer lugar, el norte. Una gran cantidad de humo y polvo se eleva muy al norte de Treville, acompañada de relinchos de caballos de guerra. Los ciudadanos que escucharon el sonido eran como conejos asustados al ver un águila depredadora. Gritaron y huyeron de regreso a la ciudad sin importar las bolsas grandes y pequeñas que llevaban. De repente, Treville se convirtió en una ciudad sitiada, con gente de fuera intentando entrar pero gente de dentro intentando salir. No bloqueen la carretera. No bloqueen la carretera. En la calle de la puerta norte de Treville, soldados fuertemente armados hicieron a un lado a los ciudadanos que bloqueaban la carretera de enfrente y salieron corriendo por la puerta de la ciudad recién abierta. Más de a 300 metros de la ciudad se reunieron en varios lugares y formaron una larga línea de defensa. Enrio dirigió este equipo de 3.000 personas y se preparó para la batalla frente al humo y el polvo en la distancia. Utilizaron 2.000 infantes para formar cuatro enormes falanges. Deliberadamente sacaron sus lanzas de sus escudos. Los soldados de la primera fila se agacharon y sostuvieron sus lanzas con ambas manos, apuntando al ejército bárbaro cada vez más claro frente a ellos. Pueblo alemán, murmuró en voz baja un veterano fuertemente armado en la formación militar. Parecía estar familiarizado con los bárbaros al norte del Rin, y también sabía claramente a qué raza se acercaban los bárbaros. Tal vez vieron a los soldados romanos venir a defender. Sí, estaban defendiendo fuera de la ciudad. Fue realmente sorprendente. Esto es lo que pensó el líder del ejército alemán. ¿Qué están haciendo los romanos? Deteniéndose a 200 metros de la formación militar romana, el oficial alemán montó su caballo hasta un terreno elevado y miró a lo lejos, siempre prestando atención a las tropas que poco a poco iban abandonando la defensa romana. Los ciudadanos salieron apresuradamente de detrás de la formación y se retiraron hacia el sur alrededor de la muralla de la ciudad. ¿Están huyendo? ¿Romanos cobardes? El oficial alemán mostró una sonrisa desdeñosa, pero no tenía prisa por dejar que cientos de jinetes bajo su mando se unieran a la batalla. Simplemente desmontaron y despegó frente a los romanos. Se quitó la piel de oveja que llevaba, se apretó la cota de malla, se quitó el sombrero para protegerse del frío y lo reemplazó por un casco bárbaro de hierro. Deben estar preparándose para la batalla, pero ¿por qué son tan arrogantes frente al enemigo y no atacan? Todas las dudas persistían en los corazones de los soldados romanos en ese momento. No mucho después, solo se vio una gran cantidad de infantería bárbara apareciendo detrás de la caballería. Eran numerosos y actuaron como la principal fuerza de ataque aquí. Rápido, ordene a la infantería que avance y los ataque desde ambos lados. Los oficiales alemanes dirigieron a los soldados hacia adelante, y los soldados de infantería alemanes llegaron a ambos lados de la línea de defensa romana con hachas de batalla y escudos. ¿Quieren formar un equipo doble? ¿Quieren formar un equipo doble? Le informó el soldado a Andrew, con palabras llenas de urgencia. Andrew no pudo evitar asentir, luego extendió la mano y ordenó. Los dos regimientos de campo de la izquierda y la derecha han vuelto para vigilar y vigilar al enemigo que atacará en cualquier momento. El resto de los soldados. Continuamos defendiendo. Nuestro propósito es defender en lugar de atacar. Debe haber visto que Roma en términos humanos, los alamanes mostraron un deseo más fuerte de atacar, y la infantería estaba a punto de atacar después de un breve descanso. Pero los primeros en aparecer resultaron ser los honderos y arponeros alamanes. Estos eran los tipos que los soldados romanos más odiaban, porque, en comparación, las jabalinas y otras armas en sus manos siempre podían atravesar fácilmente sus cotas de malla. Su cota de malla se parece más a una prenda de vestir indefensa, sin mencionar que un número considerable de soldados no tienen armadura. Todos parecían muy nerviosos y todos escondieron sus voces detrás de escudos hechos de tablas de malera. Se puede imaginar su poder defensivo. Prepárense, muchachos, están aquí, muéstrenles un poco de color, apúrense. Al observar a los arponeros alemanes sosteniendo jabalinas colocando sus jabalinas en el conjunto defensivo de los soldados romanos desde la distancia, los arqueros detrás del conjunto militar levantaron sus arcos. Sus flechas hacia ellos. Densas flechas seguían cubriendo las cabezas de los alamanes. Usaban pequeños escudos para defenderse, pero esa defensa siempre parecía estirada. La gente seguía cayendo y parecía que apresurarse hacia adelante no podría llevarlos a donde querían estar. Los alamanes no parecían tener ninguna intención de enfrentarse a los romanos. Su caballería ya había comenzado a enviar, y los soldados del regimiento de campaña romano mantuvieron sus ojos en la caballería frente a ellos y se movieron con sus movimientos. La infantería alemana se apresuró a atacar directamente a la infantería a ambos lados de la formación romana. Sube. Sube. Saludaron los oficiales del regimiento de campaña en el centro a los soldados detrás de ellos. Para mantener la línea del frente existente, deben bloquear el ataque bárbaro, para proteger a sus aliados de la izquierda y griega. Bien, tuvieron que ponerse de pie y atacar a los alamanes que se aproximaban. Wosh Wosh, antes de que pudieran mantenerse firmes, fueron recibidos por un montón de piedras y hachas voladoras. Tales golpes eran muy peligrosos para los soldados con defensas débiles. KKKK, el sonido sordo del hacha hundiéndose en la carne sonó tan impactante en este momento. Varios soldados cubiertos de sangre lloraron y cayeron al suelo. Tales heridas en la carne no pudieron matarlos instantáneamente, por lo que no pudieron. Morir significa un dolor constante que tortura sus cuerpos y sus mentes. Don Don Don, los alamanes se estrellaron contra la formación romana, y su feroz ofensiva fue bloqueada por el muro de escudos formado por los romanos. La infantería continuó atacando la formación militar romana, pero la caballería no optó por cooperar con la infantería para continuar el desgarrador ataque del frente romano. Los ojos de Endrio estaban fijos en los movimientos del pueblo alemán y descubrió que su comandante y la caballería se estaban preparando para evitar el campo de batalla. No, su objetivo no somos nosotros. Exclamó Endrio y rápidamente llamó a su caballería a resistir, pero los dos grupos de caballería eran demasiado numerosos. Señor, hay miles de ellos, y nosotros solo somos doscientos. No se preocupe por tantos, apresúrese y bloquee a los ciudadanos. La caballería alemana se apresuró a acercarse. Date la vuelta. Date la vuelta. Cuando el oficial alemán vio a la caballería romana preparándose para lanzar un ataque suicida, inmediatamente saludó a la caballería y asintió. En ese momento, Endrio vio que después de que la caballería alemana escapó, un gran grupo de arponeros estaba. Reveló que un sentimiento de desesperación repentinamente lo invadió. Mátenlos. Mátenlos. Rugieron los portadores de jabalinas de Alemania, lanzando furiosamente sus jabalinas a la caballería romana que se aproximaba. Tuve un día muy completo hoy, así que solo puedo actualizarlo una vez. Además, gracias por el consejo. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 597 Segundo Contacto. Se acabó. Terminamos. Los soldados se ahogaron, pero los caballos al galope les impidieron detenerse. Andrew estaba entre ellos, mirando a los soldados alemanes con jabalinas al hombro frente a él. Momento el tiempo se ha ralentizado mucho. Parecía haber perdido la audición, o todo su cuerpo estaba aturdido, como si estuviera arrepentido e indefenso, como si estuvieran sacrificando pescado en la tabla de cortar. Swish, 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 las abrumadoras jabalinas entraron, y los caballos resultaron heridos y cayeron al suelo gimiendo, y cayeron al suelo duro junto con la caballería de arriba. Afortunadamente, Andrew levantó su escudo cuando la jabalina estaba a punto de cubrirle la cara. Solo escuchó dos sonidos de Dandam. Volvió a levantar la cabeza y de repente aparecieron dos cabezas de jabalina afiladas en el escudo. Antes de que pudiera pensar en lo que haría a continuación, solo escuchó un shock en la parte inferior de su cuerpo, seguido por el gemido de un caballo de guerra. En un instante, Andrew sintió como si hubiera una fuerza irresistible que lo empujaba y estaba... Tirado antes de que pudiera gritar. Vierta sobre el barro mojado. Era ilegal aterrizar en el suelo, sin mencionar que Andrew, cuya mente estaba en blanco y no sabía nada, golpeó fuertemente el escudo que sobresalía. Solo sintió que su cabeza estaba en blanco y su frente y nariz estaban llenas de sangre mezclada con tierra. Maldita sea. Maldijo Andrew en secreto, luchó por ponerse de pie y se limpió la sangre que le salía de la cara con sus esposas relativamente limpias. La caballería detrás de él seguía cayendo a su lado. Muchos de ellos se rompieron el cuello porque se cayeron de sus caballos y perdieron el aliento al instante. El impulso del ataque de la caballería romana fue instantáneamente suprimido y fue incluso imposible recuperarse. Pero aún así, el sonido de los cascos de los caballos siguió resonando en los oídos de Andrew, volviéndose cada vez más áspero. Andrew volvió a levantar la cabeza en ese momento y se sorprendió al descubrir que la caballería alamana cruzaba detrás de la formación de infantería, atravesando la retaguardia más débil del ejército romano como dos lanzas afiladas. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Gritó Andrew repetidamente. Agarró un puñado de tierra del suelo y se lo golpeó en la herida, tratando de sellar la herida sangrante con tierra. Tirando su escudo, tomó su espada de hierro y gritó en voz alta. ¡Vuelve a la defensa! ¡Vuelve a la defensa! Pero aunque Andrew estaba ronco por los gritos, su voz fue rápidamente ahogada por el ruidoso sonido de los cascos de los caballos y se mezcló en una sola. Con los soldados al frente, no podían escuchar su voz en absoluto. Cuando la infantería romana se despertó por el sonido de los cascos de los caballos detrás de ellos, ya era demasiado tarde para retroceder. La caballería alamana cruzó y destrozó las líneas de arqueros. Eran como dos cuchillos afilados clavados en las costillas. La caballería alemana dispersó a los arqueros sin detenerse y luego se abalanzó sobre las líneas de los regimientos de campaña de ambos lados. En un instante, destrozaron a los dos grupos de campaña con una fuerza irresistible. Por sus caballos, la caballería alemana era imparable en el caos, barriendo todo. Dos filas de defensa. Dos filas de defensa. Los comandantes del regimiento de campaña en el centro de la formación militar levantaron sus espadas de hierro y gritaron en voz alta. Los soldados en la retaguardia inmediatamente giraron sus puntas de lanza para defender a la caballería por detrás. Sus escudos. Ahora estaban en un dilema. Maldita sea. Maldita sea. Al ver a la infantería completamente rodeada, Henry no pudo soportarlo. Soportó el dolor y recogió una lanza manchada de barro, luego llamó a más de veinte jinetes y se abalanzó sobre él. Caballería alemana que constantemente devoraba la línea de infantería. Son realmente inteligentes, al menos entienden que la debilidad de Henry son los ciudadanos detrás de ellos, se dijo Ancus de pie en la muralla de la ciudad mientras miraba a la multitud de personas apiñadas en las calles de la ciudad. No podía entender por qué Lugia hizo todo lo posible para proteger a estos ciudadanos. Su excelencia, con tanta gente, puede que sean necesarios dos días para evacuarlos a todos, pero ahora solo ha pasado medio día. Los bárbaros nos han descubierto ahora. Su ataque es tan rápido. Ancus respondió. Lógicamente hablando, no hay tantos ciudadanos y no pueden ser tan lentos. Porque cada persona tiene que llevar demasiadas cosas, y un noble incluso tiene varios carruajes, lo cual no es suficiente. Es parte de maldita sea, no olvides esas cargas cuando huyas. Ancus miró a Henry que estaba peleando ferozmente afuera, sacudió la cabeza y preguntó. Entonces, ¿dónde está César y qué es? César está en la ciudad. No ha aparecido desde que Henry se fue. Debería estar todavía en el palacio ahora. Este no es el momento de descansar. Los soldados fueron derrotados así. Ancus estaba furioso y trotó por la muralla de la ciudad hacia el palacio de la ciudad. A mitad de camino, fue bloqueado por un grupo de caballería. Cuando estaba a punto de apartarlos del camino, quedó atónito cuando el hombre que iba a caballo se hizo a un lado y observó al grupo de caballería que se dirigía hacia el norte. Salió por la puerta, aturdido por un momento, y finalmente recobró el sentido. No le importaba quedarse sin aliento y lo siguió apresuradamente. —¡Vete al infierno! —rugió Andrew, levantando su lanza sucia e inmediatamente derribando a una caballería alemana de su caballo. Al volverse repentinamente, encontró a otra caballería alemana volando hacia él con un grito extraño y una espada larga. Andrew rápidamente intentó sacar la lanza, pero la lanza que penetró el cuerpo del hombre alemán debía haber estado atrapada en la cota de malla y no se movía por mucho que lo intentara. —¡Maldita sea! —gritó Andrew, y desesperado tuvo que sacar su espada de hierro. En ese momento, el soldado de caballería había aparecido frente a él. La espada de hierro levantada cayó y Andrew blandió su espada con todas sus fuerzas para encontrarse. —¡Él! —¡Dan! Hubo un fuerte ruido que hizo que los oídos de Andrew zumbaran. La sangre brotó de la boca del tigre en su mano derecha, y la espada en su mano rebotó y desapareció. Esto hizo que el centro de gravedad de Andrew se tambaleara y cayera al suelo. Luchó por levantarse nuevamente, pero el dolor en su mano derecha y en su cuerpo y la pérdida de fuerza causada por la fuerza excesiva le dificultaron volver a levantarse. Andrew apretó los dientes y luchó por arrastrarse entre los cadáveres y el barro. Estaba cubierto de suciedad y su hermosa armadura había perdido su apariencia original. La lucha cesó en ese momento. Parecía que tan pronto como cayó, sus soldados también perdieron las ganas de luchar en un momento asombroso, y luego depusieron las armas y optaron por rendirse. A excepción de la caballería, huyeron rápidamente de regreso a la ciudad a cuatro patas de sus caballos, dejando solo a la infantería que luchó por resistir y finalmente no pudo aguantar. Casi en un instante, todos los soldados romanos presentes se rindieron. Los alamanes descubrieron a Andrew que todavía estaba arrastrándose en el barro, e inmediatamente dieron un paso adelante para atar fuertemente las manos y los pies del hombre exhausto y luego lo arrastraron hacia los prisioneros de guerra. Casi valía la pena alardear de la victoria actual. Los alamanes capturaron a los prisioneros de guerra y los escoltaron fuera de la ciudad. La caballería colgó cascos romanos en sus lanzas y siguió sonriendo. Estaban humillando a los romanos en la ciudad. Los romanos eventualmente quedarán atrapados en sus lanzas. Crujido. Con un sonido lento, la puerta de la ciudad de Treville se abrió y un grupo de caballería apareció adentro. El líder de este grupo de caballería parecía inusual, porque estaba vestido con una túnica púrpura. Mira, parece que tenemos un nuevo invitado. El comandante de Alemany parecía orgulloso. Por supuesto, no parecía saber lo que significaba llevar una túnica púrpura. Capítulo 598 Negociación. El oficial alemán estaba al frente del ejército, con desdén en sus ojos. Específicamente levantó la cabeza y contó que sólo había 50 guardias detrás del hombre de púrpura, y no había más. La arrogancia naturalmente se arrastró por su rostro. No parecía tomar en serio a estas 50 personas, y simplemente saludó casualmente a la docena de guerreros más cercanos a él detrás de él para que avanzaran lentamente. Se paboneaba como un conquistador arrogante. Después de utilizar tácticas sorprendentes para derrotar a los soldados romanos que vinieron a resistir, sintió que podía tomar posesión de la ciudad. Por supuesto, el líder del grupo de caballería, de espaldas a Augusta Treville, desmontó lentamente. En el momento en que su pie derecho aterrizó, los otros soldados se dieron la vuelta y desmontaron. Esto parecía ser una regla que nadie podía romper. Alemany, no entendía las costumbres. ¿Quién es esa persona? El soldado parado en la muralla de la ciudad miró la espalda del hombre y preguntó dubitativo. César. César. En algún momento, Ancus regresó a la muralla de la ciudad. Señaló sin aliento al grupo de caballería que estaba debajo y gritó a los soldados que estaban a su lado. Rápido, los arqueros estén en guardia, los arqueros estén en guardia. Es César, no podemos dejar que tenga desventajas. Este caballero del mundo civilizado, me alegro de verte. Los dos estaban a menos de cinco metros de distancia. Este hombre alamán y era torpe. Imitó la forma en que los nobles romanos saludaban, y toda la escena era cómica, con bastante ironía. Luga no dijo nada y sólo asintió levemente. Desde el principio, no miró directamente al alamán y que acababa de ganar. La sensación de ser menospreciado seguramente no hará que un tipo con prejuicio se sienta bien, y lo mismo ocurre con este hombre alemán. Se puso las manos en las caderas y mantuvo la cabeza en alto. Levantó la barbilla tan alto que casi apuntó con su nariz al romano que lo despreciaba, como diciendo, Derroté a tu ejército frente a ti, así que deberías mostrarme la actitud que quiero ver, de lo contrario ganaré. No seas educado. Señor, ¿va a desafiarme con cincuenta de estos chicos hermosos pero inútiles? El hombre alemán hablaba latín con fluidez, pero estas palabras lo hicieron sonar extraño, pero todavía estaba humillando deliberadamente a la persona frente a él cuya identidad él. Ni siquiera lo sabía. Tu comportamiento como este es completamente diferente de la forma en que me saludaste hace un momento. Incluso puedo confirmar que este deberías ser el original. La expresión de Lugia era medio sonriente, pero las palabras que pronunció revelaron algo del desprecio de la gente. Para los bárbaros, tu nivel de latín está mucho más allá de mi imaginación. Creo que tus antepasados debieron haber escuchado un idioma tan sagrado cuando se arrodillaron a los pies de mi predecesor Augusto y se dieron cuenta de que soy un ignorante, así que hago todo lo posible para que mi descendientes civilizados. Sin embargo, Dios mío, parece que los bárbaros como usted no son aptos para usar el lenguaje del mundo civilizado. Esto me hace sonar como, su excelencia, usar ese lenguaje es más como rebuznar. ¿Qué dijiste? Las pocas palabras de Lugia enojaron al hombre alemaní que intentaba ser sarcástico. Lo fulminó con la mirada y todo su cuerpo tembló ligeramente de ira. Los guardias detrás de él levantaron sus espadas y hachas, mirando a Lugia. Oh, no, 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 perdóneme por la ofensa, su excelencia. Lugia aprovechó la oportunidad para dar un paso adelante, extendió las manos y se enfrentó al hombre alemaní frente a él, tratando de consolarlo y dijo, su excelencia, perdóneme por estar a la defensiva en este momento. Pero, ofensa verbal, por supuesto, estoy aquí para negociar, y también puedo presentarme y comunicarme mejor. Eh. Los alamanes no parecieron hacerlo. Lo aprecio, o fue desde su perspectiva. El romano frente a mí simplemente tenía miedo de las hachas y espadas de hierro ensangrentadas de sus soldados, así que esto era fácil de manejar. Dime, mientras puedo discutir tranquilamente contigo, oveja débil, ¿qué quieres? Ellos. Señaló Lugia al grupo detrás de los prisioneros de guerra. Los alamanes se dieron la vuelta y miraron, y no pudieron evitar burlarse, y luego le preguntaron a Lugia con desdén. Entonces, aves de corral civilizadas, ¿qué quieren cambiar con ellas? Este es un gran grupo de ovejas. Un grupo de ovejas asustadas e inútiles. Entonces, ¿qué quieres? Los alamanes señalaron la ciudad de Augusta Treville, detrás de Lugia, y luego dijeron, es esta ciudad, todo el oro y las joyas que hay en ella. Por supuesto mujeres, hermosas mujeres romans. Entonces, quiero que me abran la puerta de la ciudad obedientemente, dejen que los defensores que están dentro arrojen sus armas desde la muralla de la ciudad y luego, de rodillas a cada lado de la calle, voy a jugar. Con sus mujeres delante de ellos, eso es todo lo que exigen los romanos. Alemany. Entonces, ¿cómo puedo demostrar que estos soldados pueden ser libres? Eso es después de que me sienta cómodo. El alemany se volvió cada vez más presuntuoso. Deliberadamente realizó algunas acciones indescriptibles frente a Lugia para mostrar sus necesidades, admite. Romanos, sin ellos, vuestras defensas son débiles y es imposible resistir. Una vez que atacamos, os aconsejo que os rindáis obedientemente. Después de todo, siempre podréis sobrevivir siendo una llamada dignidad, es algo que civilizáis. La gente siempre ha abandonado. Creo que esta ciudad es diferente para mí. Conquistaré esta tierra junto con las mujeres y luego se la dedicaré a Atila. Es un honor supremo convertirse en la ciudad de Atila. Los guardias detrás de Lugia sostenían las espadas. En sus cinturas con fuerza debido a sus palabras. Maldita sea, realmente querían matar a esta bestia de boca sucia. Oh, qué tipo tan leal. Todavía no sé tu nombre. Mira, esta ciudad está justo frente a ti, esperando a tu gobierno. Si no te importa, ¿puedes darme algo de tiempo? Déjame llegaremos a conocernos bien. Ja, oveja. El alemán y sacudió la cabeza y luego dijo. Frederic, el conquistador de Morgentiaken, oirás más sobre mí deers. Está bien, Sir Frederic. Lugia asintió, se señaló a sí mismo y estuvo a punto de abrir la boca, pero Frederic lo detuvo. Me importa una mierda hasta el nombre de la oveja. Así de arrogante era. Pero fue este tipo de oveja la que mató a todos los alamanes que se atrevieron a cruzar el río hace dos años. La sonrisa de Luga se congeló. Luego hinchó el pecho y miró a Frey, que parecía confundido, con desprecio. Creo que tú, bárbaro, deberías arrodillarte en el suelo, escuchar mis palabras y recordar este nombre firmemente, yo, Flavio Luga. Luga. Escuchar este nombre fue como un trueno, lo que dejó atónito a Federico. No sólo él, pero también los guardias detrás de él se miraron entre sí, sin creer en absoluto lo que dijo Lugia. Señor, según el informe de los exploradores de primera línea, Augusto Flavio Luga parece estar en problemas. Teres caminó rápidamente e hizo un ruido de pasos locales hacia la mesa de Aécio, mientras decía mientras hablaba, colocó el pergamino que estaba. Agarrándose firmemente frente al escritorio de Aécio. Capítulo 599 Intercambio. Él. Fue tan increíble que una simple palabra salió de la boca de Aécio. Sí, me refiero al tono de Aécio. Extendió la mano para presionar la piel de oveja colocada sobre la mesa. No tenía intención de cogerlo ni siquiera mirarlo. La dinámica psicológica del hombre era igual a la expresión de su rostro, primero de sorpresa y luego de burla. Oh, esto es realmente algo muy malo. Deberíamos tomar algunas medidas, dijo Teres insinuantemente. Después de todo, el estado de Flavio Luga ya no es el que solía ser. Ha atraído mucha atención. Si así lo deseamos, si nos quedamos al margen en este momento, me temo que los romanos en otras regiones, especialmente en Italia, serán criticados. Esto es muy peligroso para nosotros. Como dijiste, Teres, César debería entender por sí mismo lo que dice. Está mirando. Aécio estaba muy tranquilo. Se puso de pie y caminó lentamente hacia una habitación decorada de forma independiente en el lado derecho de la sala de reuniones. El suelo aquí estaba grabado con detalles de la región de la Galia. Mapa. Aécio caminaba de un lado a otro del mapa, con los ojos ligeramente cerrados, disfrutando de todo en silencio, como si toda la provincia de la Galia estuviera a sus pies. Tengo un mal presentimiento, todos. Aécio abrió lentamente los ojos y se volvió para mirar a los generales detrás de él. Su rostro estaba solemne después de enterarse de que Luka estaba bajo un fuerte asedio, no había ninguna ansiedad indebida ni el Schadenfreude. Los políticos creen que un oponente debería haberlo hecho. Litorio dijo inmediatamente. Ahora el ejército de servidores de Atila está tomando la iniciativa y atacando fuertemente bajo la supervisión de los unos. La Galia belga está en peligro, Flavio Luka, es César. Continuó. Puedes faltarle el respeto a ese hombre, pero se ha convertido en Augusto, y no tienes derecho a faltarle el respeto a Augusto. Sí, César. Las palabras de Aécio y cerró la boca. Ahora el ejército de Atila está atacando la ciudad en el camino, derrotando a todos los romanos que intentaron resistir. Es imposible que César detecte una velocidad tan asombrosa. Aécio empujó un palo especial y empujó al caballero con el caballo de guerra tallado. Hasta la puerta de la ciudad marcada con Treville, murmuró. Debería conocer los movimientos de los bárbaros de antemano y descubrir las razones a tiempo, pero ¿qué es lo que lo hace tan vacilante y comedido? Teli, Excelencia, Aécio. Saludado. ¿Qué puedo hacer por usted, señor? Envía más exploradores para ver qué está haciendo César en el este de Roma. ¿Quiere utilizar sus treinta mil nuevos soldados para luchar contra el ejército combinado de Atila al mismo tiempo? Frente a la puerta norte de la ciudad de Augusta Treville, Frederick miró a Luga vestida de púrpura frente a él con los ojos muy abiertos y sorpresa. Sí, originalmente pensó que se trataba simplemente de un noble que había pasado por experiencia militar, pero cuando supo que se trataba de Augusto de Roma Oriental, ¿cómo se conmovió? Eres realmente irrazonable. Dijo Luga, extendiendo la mano para agarrar la capa que colgaba de sus hombros, y luego, con un movimiento repentino de su mano, la capa que llevaba en la espalda voló y cubrió la cabeza de Frederick. Frédéric. No es bueno. Exclamaron en secreto los guardias detrás de Frederick, pero ya era demasiado tarde. Blush. En ese momento, Luga pasó volando y apareció detrás de Frederick. Frederick intentó retirarse porque no podía verlo debido a la capa, pero Luga lo agarró y lo alejó. Los guardias de Federico estaban a punto de dar un paso adelante, pero vieron aparecer de repente una daga en la mano de Luga. Detente. Gritó Luga, luego blandió la daga y la insertó en el músculo de la nalga derecha de Frederick. Ah. Frederick, que no podía ver nada y no entendía por qué, de repente sintió un dolor desgarrador en el trasero, así que, naturalmente, no pudo soportarlo y gritó fuerte. Solo vi entrar el cuchillo blanco y salir el cuchillo rojo. Esto asustó tanto a los guardias que no se atrevieron a dar un paso adelante y no querían a Flavius. Lugia en realidad vino a Jean en este momento. Dios mío. Dios mío. La sangre que brotaba de sus nalgas instantáneamente tiñó de rojo la pierna derecha de Frederick. No pudo evitar murmurar, pero estaba mucho más tranquilo en comparación con la feroz resistencia de hace un momento. Tal vez se dio cuenta de que esto solo le haría más agujeros en el trasero. Su excelencia Federico, creo que tiene algunos prejuicios contra los nobles de Roma. Después de todo, en su imaginación, un Augusto tan hábil no debe existir. Se burló Luga detrás de él, con la mano izquierda pegada al cuello de Federico y no pudo. No pudo evitar retirarse, y estaba a punto de llevarse a Frederick cada vez más lejos. Ahora podemos negociar los términos con calma. Dijo Luga, agitando su daga directamente hacia los alamanes que intentaban acercarse, permitiéndoles abandonar cualquier especulación. ¿De qué quieres hablar? Le preguntó Frederick a Luga, respirando con dificultad. Luga bajó la cabeza y vio a Frederick agarrando su brazo, tratando de hacer algún pequeño movimiento. Luego agitó la daga y golpeó la mano derecha de Frederick dos veces más. Ah, ja, 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 sin saberlo, había dos agujeros de sangre más en su brazo y Frederick perdió por completo la capacidad de resistir. Al escuchar los lamentos de Federico, sus guardias no se atrevieron a actuar precipitadamente. Tengo un buen trato, que es cambiarte por mis soldados, continuó Lugía en tono amenazador. Este es un buen trato, al menos puede salvarte la vida. Apretó los dientes. Según el comportamiento habitual de los salvajes, quería luchar sin importar nada. También pensó que su perseverancia y sus palabras harían temblar al hombre civilizado que tenía delante. Chichichichi. Pero la realidad nunca salió como él deseaba. Su firme negativa resultó en que Lugía lo apuñalara tres veces sin dudarlo. En un instante, tenía tres agujeros más en su trasero. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Federico estaba tan dolorido que hablaba el idioma de su tribu. El dolor era tan doloroso que no pudo evitar aullar como un perro herido. Espero que puedas pensar detenidamente la próxima vez que respondas, bárbaro. Luga se acercó a su oído y continuó. Después de todo, lo que voy a cortar con el próximo cuchillo es tu alma. Finalmente perdió las últimas ganas de resistir, rompió a llorar y gritó. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ahora, que mis soldados regresen a su propia ciudad, por supuesto, no pararás hasta el último soldado. Entra. Como quieras, como quieras. Federico finalmente perdió el coraje para resistir de nuevo. Respondió a Luga con un grito y ordenó a los soldados que soltaran a la gente. Capítulo 600 Retiro. Andrew siguió a un grupo de soldados avergonzados y pasó junto a Lugia en ambos lados, apoyándose mutuamente. Se detuvo por un momento junto a Lugia, levantó la cabeza y miró a Lugia, con los ojos llenos de gratitud. Pero con su aspecto desaliñado ahora, Lugia no lo reconoció en absoluto, por lo que no es sorprendente que Lugia no pudiera quitarle los ojos de encima. Después de que el último soldado regresó a la puerta de la ciudad, Luga le susurró a Frederic. Estoy deseando que llegue nuestra próxima reunión. Ahora, toma rápidamente a tus lacayos y desaparece de mi vista. Después de eso, también dijo antes de que Frederic pudiera asentir. Luga de repente levantó la mano y empujó a Frederic. Frederic saltó unos pasos hacia adelante y cayó al suelo. La fuerte caída y el crujido de la herida lo hicieron sentir miserable. Los guardias que estaban a su lado se apresuraron a ayudarlo a levantarse. Cuando miró hacia atrás, vio que Luga era escoltada de regreso al lugar. Puerta de la ciudad por sus guardias, y la puerta de la ciudad se cerró lentamente, dejando solo a Frederic mirando la puerta cerrada de la ciudad. Retrocede, vigíbalos. La mano izquierda de Frederic agarró con fuerza el complot natural de Lugia contra él. Levantó la cabeza y miró la imponente muralla de la ciudad y la puerta de monedas de oro frente a él, pensando para sí mismo. Esta persona que lo ha humillado repetidamente tendrá una buena muerte. César, César. De regreso en la ciudad, Andrew corrió y apareció frente a Luga. Estaba cubierto de barro y no podía parecer un comandante en absoluto. Bajó la cabeza y no dijo nada, como si esperara que Lugia lo regañara por este fracaso. Eres realmente descuidado, amigo mío. Nunca pensé que Lugia no se enojaría, pero le dio unas palmaritas en el hombro sucio a Andrew, ve, regresa y mira cuánto han perdido los soldados, partiremos de inmediato. La situación ha cambiado. Ha cambiado ahora. Por la noche, en la oscuridad, se abrieron las puertas de Treville y un gran número de caballerías salió de la ciudad, sosteniendo antorchas para iluminar el paso hacia el sur. En ese momento, un gran número de ciudadanos estaban partiendo. El carruaje salió lentamente por la puerta de la ciudad. Aunque parecía silencioso, las antorchas se convirtieron en estrellas que caían en el mundo de los mortales, que eran particularmente deslumbrantes incluso a una mira de distancia. Los alamanes no pudieron darse por vencidos debido a las acciones del día, e inmediatamente enviaron tropas. Incluso el herido Federico tuvo que soportar el dolor y tomar el mando. No podía esperar para vengarse. Después de todo, el espacio para encender las antorchas es limitado y se puede decir que la caballería dispersa dispersa el poder defensivo. Es fácil luchar contra las bestias que acechan en las montañas y los bosques, pero para los alamanes que están emboscando y quieren hacerlo. Ataque, tal poder es mejor que nada. La larga cola se extendía por casi dos o tres kilómetros. Parecía que los ciudadanos de Augusta Treville planeaban mudarse en tan poco tiempo. Después de pasar los primeros equipos que fueron utilizados como cebo, los romanos descubrieron que no fueron atacados, por lo que, con suerte, enviaron un gran número, con la esperanza de llegar al gran secuanorón antes del amanecer. Swish, 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 una gran cantidad de jabalinas y hachas salieron volando de la oscuridad, corriendo hacia los ciudadanos indefensos y la caballería en guardia. Cacaca, la gente seguía cayéndose de sus caballos, y también había ciudadanos en el carruaje que miraban a su alrededor con miedo. Estén alerta. Estén alerta. Al ver esto, la caballería superviviente inmediatamente se saludó, sacaron sus espadas de hierro y arrojaron antorchas a los arbustos no muy lejos. ¡Wow! El cuerno dardo era particularmente áspero en el silencioso cielo nocturno. En este momento, los bosques de ambos lados temblaban y el rugido de los bárbaros instantáneamente sonó como un trueno. Estruendo, una gran cantidad de pasos sonaron de ambos lados. Los civiles en el medio del camino estaban asustados. Las mujeres en el carruaje se abrazaron fuertemente y gritaron fuerte juntas. El hombre tímido incluso saltó del carruaje. No importa si es hacia adelante o hacia atrás, simplemente huye a toda costa. ¡Defensa! ¡Defensa! Gritaron en voz alta los oficiales de caballería, y los soldados de infantería que los acompañaban formaron un muro de escudos en unidades de diez. ¡Bum! Los enjambres de alamanes sostuvieron sus espadas y hachas en alto y rugieron con fuerza mientras chocaban contra el muro de escudos formado por los soldados romanos. Había tantos que estaban por todas partes, siempre y cuando hubiera antorchas brillando en todas partes. ¡Hay luz, hay figuras alemanas! ¡Oa! ¡Oa! Los alamanes rugieron enojados, masacrando a todos los romanos que pudieron ver. Volcaron los carruajes y derribaron a la caballería que resistía, tanto hombres como caballos. Aunque la infantería romana que acompañaba a la escolta hizo todo lo posible, no pudieron resistir la gran cantidad de bárbaros. Se puede decir que eran como muros débiles que quedaron sumergidos en la creciente inundación. ¡Ja ja ja! ¡Mata! ¡Mata! ¡Mata a todos estos malditos romanos! Federico se reía salvajemente fuera del bosque. Estaba disfrutando de los frutos de la victoria que estaban tan cerca de él. En secreto, pensó en su corazón, Beth Flavius Lugano lo hizo. Salir de la ciudad. Después de una sangrienta batalla, los romanos, que habían sido derrotados repetidamente, se vieron obligados a retirarse a la ciudad. Al amanecer, Federico estaba sentado en un carruaje volcado en el centro del campo de batalla y miraba los cadáveres con actitud de admiración. Era como si ver los inmóviles aquí, convirtiéndose en alimento para fieras y cuervos, le hiciera olvidar el dolor en todo el cuerpo. El placer de la venganza le hacía querer reír, no llorar. Si él quería llorar, los demás llorarían. Mira, todos estos bastardos civilizados murieron a causa de mi teléfono móvil y se convirtieron en cadáveres en descomposición. Luego se volvió para mirar a Augusta Treville, que estaba muy cerca, y dijo con una mueca de desprecio. Por supuesto que lo eres. Luego, Flavio Luga. Al anochecer del día siguiente, en una torre de vigilancia a pocos kilómetros de Reims, los soldados estacionados aquí descubrieron una gran cantidad de personas en la carretera del norte. Soldados y civiles estaban mezclados, y todos miraban exhaustos. Miraron más de cerca y vieron que la caballería líder sostenía la bandera romana del Hablan. Cuando entraron, se dieron cuenta de que se trataba del ejército de Augusto. Finalmente estamos aquí. Todo esto es como una pesadilla aterradora. En este punto, Lugia exhaló un suspiro de alivio y pidió a los soldados que aceleraran. Jaja, mira sus miradas temerosas en ese momento. Apuesto a que la lección esta vez ha abandonado por completo la idea de escapar de los romanos. Definitivamente elegirán temblar en esta llamada muralla sólida de la ciudad. Esperando a que avancemos y luego ataquemos. Empiece a matar. Federico estaba hablando con los soldados bajo su mando. Piénsenlo, hay oro en la tierra y hay vidas donde viven los nobles. Todo nos pertenece después. Entrando, así que disfrútalo. En medio de estallidos de vítores, Federico entró por la puerta abierta del campamento. Solo entonces sintió algo extraño. Levantó la cabeza y gritó a los defensores en la torre de vigilancia. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ¿por qué abres la puerta? ¿No tienes miedo de que los romanos ataquen? Oh, maldita sea, aunque los romanos no vienen, son solo aves de corral asustadas. Pero en este punto, la persona que empujó su cabeza salió inesperadamente. Usando un casco romano, esto confundió un poco a Federico. No fue hasta que el soldado parado en la torre de vigilancia levantó su lanza que de repente se dio cuenta. Romanos. Los romanos están aquí. Gritó, y los soldados inmediatamente se pusieron en alerta. Dan. La lanza que caía desde arriba golpeó el escudo levantado por el soldado más cercano a Frederic. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like. ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.